Una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' arrepentirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que tal, como estamos Todo bien, espero que sí Chicos, hoy se vieron un directo también largo Este está aquí Un directito de, un poquito de masacre De asesinos Hoy vamos a jugar con Fargan y Vegetta De hecho Vegetta estaba llegando y vamos a empezar en un rato Yo quería empezar un poquito antes para jugar un poco más La verdad y porque como siempre empezamos directo hasta ahora Pues vamos a darle así que vamos a jugar un par de partidas de víctimas Luego llega Vegetta en un rato Y Fargan creo que ya está por aquí haciendo unas cosillas Está aquí en el Discord Pero ha dicho que un rato venía Y luego se unirán para jugar así que vamos a ir dándole Todavía no he jugado como asesino Y vamos a jugar como asesino seguramente hoy Así que yo la verdad que estoy muy enganchado a este juego Me ha costado no jugar esta mañana la verdad Me ha costado no jugar esta mañana De hecho tendría que haber jugado, fíjate De lo que me apetecía Esto aquí, un momento Aquí no, pero tenía yo la cámara Aquí estaba aquí la cámara, sí Vale Aquí me voy a elegir yo Me han quitado a la mía No me lo puedo creer Cámbiámelo Cámbiámelo Ay Vale, le hago ayuda Pues nada, me voy a tener que Que aprender a jugar con este tipo, macho Qué rabia, tío Vale Punto 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 Vale Ya hay más habilidades Vamos a subirnos aquí Yo que sé Fuerza Resistencia El sigilo Voy a subir un poco la destreza Creo yo Y ya está Venga Estamos listos Nivel 2 Madre mía Qué vergüenza Aunque Aunque Qué me suelo poner yo aquí Bueno, está bien así Ya está Aunque igual tengo alguna habilidad Mejor A ver Ah no, porque no las tengo desbloqueadas Con este personaje Amigo A ver Vale Pues nada O sea Cada personaje va distinto Básicamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se vienen las puñaladas al abuelo Que es que ve al abuelo Puñalada en el cuello Va a ser Tengo que No sé muy bien O sea Mi fallo está en que no sé cómo atacar bien Y no sé cómo escapar muchas veces Ahí es donde creo yo que está mi fallo Te acabo de notificar que estás en directo No, es que acabo de estar en directo O sea, acabo de empezar a estar en directo Vale, da igual hacer rubio al principio Ayer me ha vuelto aparecido con una puñalada en el pecho No fui yo Si hubiese sido yo Hubiese aparecido con 20 Madre mía Pues no tarda el muchacho este Y nada Qué pesado Vale, busca tú Ah, si yo elijo Si yo cojo una cosa ya no puede Tampoco cogerla Madre mía La verdad que nada más salir Que esté aquí el candado De la puerta Para poder abrirla La verdad que se agradece Se va a levantar el abuelo asqueroso, tío Ya está el abuelo El abuelo, tío Ah, son infinitas Hija, eres boba De verdad Ya está, tío Siempre hay alguien delatando, tío Bueno, voy a llevarme un cuchillo Tarda un wow este, tío Macho Venga Ballina muerta Me cago en la leche He hecho ruido, tío Tendría de irme ¿Viene alguien o no? No me puedo creer Madre mía Soy Pepe el ruido, tío Madre mía Qué ruido estoy haciendo Como me ha visto Me cago en todo, eh Creo que no me ha visto Vale Me ha pillado La ha pillado La ha pillado Vale Vale Necesitamos No, la gallina no Vale Necesitamos, chicos Encontrar Me cago en todo Me cago en todo, tío Imposible perderle Imposible perderle, ¿no? Me imagino No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Si están aquí todos correteando conmigo Pero hagásele, estúpido Estúpido Sí, yo me voy a ir Necesito encontrar una válvula o el fusible para poder escapar El viejo Necesito encontrar el fusible O una esta para poder escapar, chicos Una ganzúa, tío Necesito ganzúas Pues nada Vamos a entrar aquí Vale, se ha ido Vale, tengo esto Vale Me meto aquí No vi que nivel eran Es verdad No vi que nivel eran Vale, me voy a meter aquí Para ver que he conseguido La He conseguido la válvula esta Para enchufarlo del agua Huido de la gasolinera, ¿vale? Estoy jugando solo En un rato vienen mis compas Oye, ese abuelo le necesita una apuñalada en el pecho ya, ¿eh? Vale, necesito... Necesito ir a la zona, chicos Tiene que ser por aquí La zona de la bombona Bueno, vamos a entrar en el pecho ya, ¿eh? No, vamos a entrar en el pecho ya, ¿eh? Vamos a entrar en el pecho ya, ¿eh? Vale Una ganzúa Me voy a llevar la ganzúa ¿Está arriba lo del agua? ¿El agua está arriba? Nunca me ha aparecido el agua arriba Madre mía que liada Se ha escapado arriba a alguien Vale, no quiero que me pillen ¿Vale? ¿Vale? Aquí para Equipa la manivela y usa la habilidad Que te muestra ¿Cómo? Esto no funciona así creo Es lo de las habilidades ¿Vale? Aquí, open doors with this ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! Vale, me voy Me cago en la gallina, tío Me la tengo que jugar, eh Vale, si no me pillan es que son malísimos Está detrás, ¿no? Ah, es una chica, no me puedo creer Vale, corre Vale, ya puedo salir, ¿no? Vale, no me puedo creer Da igual, abre, chica, abre, abre Tienes que abrir ¿Tiene ganzúa? Tiene ganzúa Ay, caramba Que tiene ganzúa Que tiene ganzúa Que nos escapamos Pero, ¿cuántos son? No sé qué están haciendo, tío Que estáis buscando Estamos aquí Madre mía No se enteran de nada Ah, que no cuenta esto Cómo escaparnos Nada, a correr A correr, a correr Me da igual ¿Cómo que estoy en mal estado? Si estoy fresco como una lechuga Corre, 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 corre Vamos Madre mía Madre mía Qué tensión, de verdad Ah, tú puedes coger todas las ganzúas que quieras ¿Pero tardan un rato en spawnear o no? Vale, vale Vale Siguiente partida Madre mía Primera partida Primera escapada, eh Ah, pero hay que decir que esto Había uno bueno Y el resto era un poco meh De hecho Si bastante meh Diría yo No he visto qué nivel eran Pero yo diría que un poco meh Meh, meh No se enteraban No se enteraban de nada Vale Personajes A ver Puedo elegir mi personaje Que es el que yo tengo a tope Que es el nivel 10 Que es el máximo Y puedo modificar esto más No ¿Veis que la derecha? Con función a esto es con experiencia Es decir Hasta que no uses mucho esta habilidad Que lo pone arriba a la derecha ¿Veis que pone que tengo 2600? De 12.000 Pues ahí es cuando podré subir Igual que con el resto de habilidades Las podré subir Cuando las utilice mucho Me lo pone arriba a la derecha Estos son los atributos que yo he subido A ver Influye las habilidades de víctimas Para realizar acciones de forma silenciosa La cantidad de daño Eso es la vida que tienes Igual a veces me vendría bien Tener más vida Pero bueno Yo me centro en destreza Y ya está Sigilo y destreza Perdón Estaban todos esperándome a mi Os hago un resumen ¿Vale? Yo tampoco he visto ninguna de las películas Pero básicamente está la familia Que son 3 asesinos Contra 4 víctimas Que somos los que yo estoy jugando Ahora cuando vengan mis compas Vamos a jugar Mundo asesino Imagino Bueno podemos probar de todo Pero probaremos el modo asesino A ver que tal se nos da La verdad Y básicamente es 3 contra 4 Y os tienes que escapar Y hay varias formas Puedes escaparte con un fusible Puedes escaparte con ganzúas Que es lo que yo he hecho ahora O puedes escaparte con Con una bomba de agua Vale aquí me marcan Perfecto Tenemos esto Si escucháis ruidos de obras Es que hay obras Vale No sé cómo se llaman las películas La verdad La matanza de Texas O algo así me suena Puede ser No sé por qué el personaje Se queja cuando No tiene ninguna herida O sea no lo entiendo de esto Se llaman igual que el juego Ah vale Masacre de Texas ¿Verdad? Me sonaba a mí Todos mis compañeros Moviéndose tío Está aquí el abuelo Te voy a coger Abuelo Te he pegado Una puñalada En el pecho Te he pegado una puñaladita En el pecho Abuelito Me cago en... Es imposible tío No me lo puedo creer O sea literalmente No me lo puedo creer Me he quedado quieto tío Para mí ese tipo Está machetadísimo tío Para mí ese tío Es lo machetado Que lo ha parido nadie Tío O sea me parece tan chetado Pasa por debajo Me huele Me tiro la ulti Para que no me vea Donde estoy escondido Y aún así Es Jesucristo tío Y hace de todo Pues ok Y como venga directo a mí Ya me voy Te lo digo Es como que está oliendo ¿No? Madre mía Que estoy a tu lado Y no me está viendo nadie No me lo puedo creer Madre mía tú ¿Qué es esto tío? Todos los tres adesinos Están conmigo Voy a fiesta ¿No? Que hay aquí Madre mía Tío Decido moverme un píxel Y me pillan Me cago en la leche tío Que me maten ya O sea esto es terrible tío Acabar con mi sufrimiento O sea esto es increíble Ah es increíble Es increíble Es increíble Es increíble tío Son dios estos Venga Me tiro Madre mía tío Es sin O sea espero que mis compañeros No sé Se hayan escapado Y se hayan montado No sé Una casa en otro lado tío Porque Tiempo han tenido No me fastidies tío Me cago en Que fiesta macho Se han pegado Me imagino Madre mía tío No han hecho Literalmente No han hecho nada No han hecho nada Vale Madre mía tío Qué fiesta Qué fiesta Tienen conmigo Ojalá mis compañeros No sé Es que no sé Qué pueden estar Haciendo mis compañeros Me acaba de cerrar la puerta En la cara Me acaba de cerrar la puerta En la cara tío Ojalá mis compañeros No me lo puedo creer Me acabo de comer una trampa Me acabo de pillar una trampa, tío Es la leche, esta gente son de Jesucristo Los mejores asesinos que he visto en mi vida, tío Yo de verdad que os lo digo Que tengo un trauma con el anciano, tío Que es Dios El anciano me pilla todo lo que haga, tío Pero me gustaría poder irme, eh Nunca me he escapado por aquí Bien, 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 bien Vale Creo que con esto puedo escapar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Buscar una ganzúa Aquí hay una Estoy con la gallina de la muerte esa, ¿eh? Pero esto está verde, ¿no? Madre mía Si fallo, se me rompe la ganzúa Venga ¡Vamos! ¡Qué escapada, tú! ¡Qué escapada! Me he ido con la escapada de la ganzúa, tío ¡Vámonos! 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 ¡Ojo, no he visto las regaladas! Perdón, muchísimas gracias ¿Quién ha sido el crack? ¡Juan, muchísimas gracias, Juan! Muchísimas, muchísimas gracias, crack Pero está bien a Gerson Está bien a Marcos Padilla A Nezhorus A Billy Venerio Muchísimas gracias, cracks Muchas, muchas gracias ¡Madre mía, qué tensión! Y a ver cómo se van a escapar mis compañeros Les he dejado yo todo listo No sé cómo he conseguido escaparme Madre mía ¿Cómo te van a poner? Me he escapado yo con 2.000 puntos Y mis compas 900 y 1.000 Vale, a esta chica yo le he abierto el camino a la chica, ¿no? Yo la verdad que he tenido muchísima suerte Y he conseguido salir por un sitio random Esa chica está cerca, ¿no? De donde ellos No he estropeado en lo de la batería, es verdad Pero yo le he dejado esto bien, ¿no? ¿Ha hecho ruido? Está F, esta chica No sé por qué corre así siempre Si no está... No, va al revés F Nada El autoestopista este, que es el asesino Es Dios, es autoestopista, macho Nada, esta chica está muerta Yo soy el asesino de ancianos Ese es sí Ese es tu ídolo Ese es tu ídolo Porque el mío sí El asesino de ancianos ¿Cuántas puñaladas se ha llevado el asesino de ancianos? ¿Dos, no? Se ha llevado dos puñaladas Corren así porque tienen hemorragia Pero se han curado O sea, no entiendo por qué hacen eso Están como malheridos Puedo entenderlo Tío, cámbiame de personaje No me lo puedo creer, tío Qué pesaditos, tío Los que me roban al muñeco Qué pesaditos, tío Vale, pues nada Pues deja de subir de nivel Va a ser mi segundo personaje Ya con las manos en la masa Cuando un miembro de la familia Enciende y apaga un generador Ambos aparecen resaltados Vale, eso todavía no merece la pena Combinaciones Voy a subir la destreza Y listo Nivel 10, mis compañeros Dios Y desde el otro equipo Es gente que Wow O sea, en mi equipo hay Dos o tres de nivel máximo Y en el otro equipo hay dos o tres Asesinos de nivel máximo O sea Esta partida va a ser muy, muy densa, tío Esta partida va a estar muy difícil A ver si Creo que esta abeja está viendo el directo Bueno, siempre Pero a ver si Cuanto más vean Les he dicho que se vienen los tutoriales Porque les va a servir bastante para el Para el comienzo Que al principio es muy caótico Y yo ya me voy y me he ido enterando Pero claro Tengo un montón de horas de juego ya Al final Bueno, muchas Tengo tres Se han perdido un cinco Al principio podéis hacer ruido Porque no importa Los primeros diez segundos Me refiero Pues ya puestos Lo menos que se hace mucho ruido Pues Mira, te juro Eso rojo no sé qué es A ver, chica No vale No vete, bobo Madre mía Madre mía, tío Venga Apuñalada Vale Hay que pillar info rápido Hay algo aquí haciendo ruido Me tendría que reventar esa Está el tío Está el tío aquí corriendo Está aquí dentro el abuelo Está colocando trampas El desgraciado este Vale Hay que matar a esa gallina como sea, tío Como me pille ese tío Ya me vuelvo loco, eh También te digo Mira, mira, mira Mira qué pone aquí Mírale, mírale qué pillo Colocando trampas Tío, pillo a la manita Gantúa, bobo Me cago en tu padre Bueno, bueno, bueno Es que había Eh, me ha recuperado Me ha matado Es que había dos de nivel 10, tío No sé cómo me han visto Sinceramente no sé cómo me han visto No he hecho ruido Estaba quieto No he entendido nada, tío ¿La puerta de abajo del sustano era para escaparse? Ostras, sí, ¿no? A ver Se ha escapado Se ha escapado, ostras Es que a veces no son claros con el Con cuando Mira, está Este cachondo, tío Se ha escapado todo el mundo Menos yo Los de mi equipo eran los dos Nivel 10, eh A ver Esto está en el sótano, creo Esto está pillando ganzúas Y este está Le queda patear esto y ya estaría Cuidado que no sé Que no vea la trampa Madre mía, tío Nivel 10 Es cierto que las trampas apenas se ven, eh Ah, y se la juega a abrir Bueno, 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 bueno Y se la juega a abrir No Me refiero que eres nivel 10 de personaje Mi personaje está nivel 2 Y los adesinos serán nivel 10 también Entonces cuando eres nivel 10 Tienes muchas habilidades Y muchas ventajas Y muchos más puntos O sea, tu personaje de hecho es 50 puntos mejor Creo que le queda quitar la batería Y ya está Y nadie viene O sea, se come en tu trampa Y no se entera Madre mía Lo acabo de ver ahí, tío ¿Quién se ha electrocutado, tío? ¿Otra vez? ¡Madre mía! ¿Esta se puede ir ya, no? Está escapado Esta está perdida Esta no se entera Pues al menos principal Jugar Eh, víctimas Que el problema está Que mi personaje No me lo han dejado de elegir Porque ya lo tenía alguien Mi muñeco, ¿sabes? Ese era el problema Ay, qué mala moja Murad Eh, creo que es mi main, ¿no? La... La pelirroja, creo Me la han quitado, tío Ah, no Ahí está Julie Ah, no, no A Borat no la han elegido yo La Connie Connie no ¿Veis? Yo tengo este personaje Al nivel 10 0, 0, 0 Y este al 3 Que es el que he estado usando ahora Pero al nivel 10 Se nota porque Veis la barra de destreza Por ejemplo Que es lo que me he subido yo O sea, es increíble Mi muñeco, tío Va súper bien Y los enemigos Por ejemplo Este es nivel 8 Nivel 2 Y nivel 0 Y creo que estos dos Están en grupo Y este es nivel 3 8 Y yo estoy en nivel 10 Es decir, de aquí yo soy el que tiene más nivel De personaje Por ejemplo, este Tiene otras cosas Por ejemplo Aquí veis 1, 1, 1 Y tal ¿Qué tal me está pareciendo el juego? Creo que el juego es muy divertido Pero creo que es el típico juego Que cuando tienes unas 20 horas de juego Ya hay mucho tryhard Incluido tú mismo Y el juego ya no se disfruta igual Pero al principio Creo que el juego es súper divertido Las primeras 10, 15 horas Creo que es muy guay Debería de subir otros personajes Ya, pero otros personajes Para subirlos Tengo que jugar con ellos Y para jugar con ellos Tengo que Tengo que liarla Vaya O sea, es decir Es más difícil Entonces si puedo jugar Con el personaje que me gusta a mí Pues voy a jugar con él, ¿no? Estaría bien tener un personaje Para un plan B Ahí estoy de acuerdo Pero de momento Si ya me hace jugar con mi personaje Pues Jugaré con él Este le he subido un poquito A ver Ganzúas Vale Bueno, está bien A ver A ver Le voy a decir que Please get ready Ready up Puedes quitarte los puntos a uno Para añadirlos al otro Eso no es cierto Cada personaje va independiente De todo Los puntos se comparten Yo creo que no, ¿eh? Ahora lo miramos Yo diría que no Es que todavía hay que decir O sea, no me resulta fácil escaparme ¿Sabes? Depende mucho de los asesinos También como es un juego de suerte O sea, siempre hay Tres personajes Y cuatro asesinos Al revés Cuatro personajes Y tres asesinos Esto hace que siempre haya gente Siempre haya uno Al que no le están persiguiendo ¿Sabes? Tengo que salir de aquí O sea, Connie Over here Yo creo que por aquí Tengo que poder irme De hecho, el tiramiento es por aquí Venga, para arriba No le has salido jugar con un personaje Para subirlo Tu nivel de perfil Me cago en la leche, perdón ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vale, ¿una gallina? Me sale mal, pero... Creo que le quiero... Vale... Vale... Está verde, ¿no? Me necesito una ganzúa, tío... Necesito una ganzúa... Vale, aquí tiene que haber ganzúas, ¿no? Tengo ganzúa en la mano, perdón, soy tonto... ¡Perdónenme! Por favor... ¿Está abierto? ¿Ya está? ¿No han cerrado ni la puerta? ¿No han cerrado la puerta? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿No han cerrado la puerta? ¿O no me he escapado? Tenía ganzúa... No hacía falta ganzúa... ¡Terrible! ¿Qué acaba de pasar en esta partida? Me he escapado... Me sabe mal haberle pegado una puñalada al abuelo, la verdad, antes de irme... ¿Mis compañeros cómo están? ¿Sólo quedan dos? ¿Qué ha pasado con uno de ellos? Han muerto... Es que al final es suerte... Si están entretenidos con otros... Es suerte, ¿sabes? Este va a doble cuchillo... Tiene una ganzúa... Literalmente les ha dejado la puerta abierta, tío... Se lo voy a poner... I left the gate open... Voy a poner... Just go... Up... Tires... In the... In the... And the... Is... Open... To the garden... Les he puesto, ¿no? Que tiren para delante... ¡Ojo, Toby! Muchísimas gracias, crack! Tenía literalmente detrás... A ver... No se nos enteran... Bueno, no pasa nada... Vas a tener que tirar del carro cuando vengan Fargan... Hombre, es normal... Si tengo... Cinco o seis horas de juego... Pues... Cada vez que vas jugando se aprende... Se aprende rápido... Pero al principio es muy abrumador en este juego... Bueno, en todos los juegos de este estilo... Creo que me da tiempo una partida antes de que vengan Fargan y Vegeta... Pero... Bueno, al principio me cazaron un poco, eh... Pero... Me conseguí... Tuve paciencia... Lo que parece es que si te quedas quieto... A pesar de que te venga alguien super chetado que te localiza... No tiene más o menos fácil... ¿Quién soy yo? No... Nivel 20 este, Dios... Contra personajes nivel 10... Nada, aquí pillo, tío... ¿Veis como no me deja subirlo, chicos? No me deja subirlo, no se comparten... Tengo que jugar con este personaje para subir a este personaje... Y de esta forma conseguir puntos... Pero no se comparten los puntos... Venga... Venga... A ver... Venga... Se viene... El juego está bien, está bien... Ya os digo... Yo creo que el juego... Va a pasar como el Day by Dayler... Que... O el... Que una vez que has jugado... Veinte y algo horas de juego... Ya el juego se empieza a hacer más serio y más tryhard... Pero cuando mejor es... Es cuando nadie sabe jugar... No os olvides de apuñalar al abuelo... Tranquilos... Lo haré... Yo os digo... Es que es muy difícil equilibrar este tipo de juegos... Muy, muy difícil... Y también es muy fácil echarle la culpa... A las mecánicas del juego... ¿Sabes? Es decir... En cualquier otro juego te gana alguien... Y dices... Vale... Pues es mejor que yo... Pero aquí... Si me puedo echar la culpa... A que... Son las mecánicas del juego... Pues... Pues mejor, ¿no? Madre mía... Pues no es lento de nada... Rebuscando este... Y encima hace ruido, tío... Al abuelo, tú... Le voy a regalarle un lifting al abuelo... Si ahora corto... No sé si me afecta en algo o no... ¿Ha oído uno del jardín al matadero? Pues poco... Poco no... No... No ha oído nadie... Ha oído del jardín al matadero... Y... Al... Bajo tierra... ¿Veis? Yo por ejemplo ahora digo... Oh, qué fácil... ¿Dónde me ha encontrado? Claro... No me ha encontrado a nadie de momento... Ese es el tema... ¿Por qué? Porque estaban ocupados por el otro... Creo que me voy a llevar un ancho de estos, tío... Falta una mecánica para soltar objetos, creo yo... Ahora jugaremos de asesinos... En cuanto que entren Fargan y Vegetta... A ver si... Pero bueno, hay tres formas de escaparse... El abuelo está ahí... Vamos a cortar... Ese tío no sé por qué pasa tío... Que siempre que es... Es Dios... Vale... A ver si mi compañero no la lía... Vale... Abrimos... Si bien compañera... Hace ruido tío... Esto me cago en la leche... No me gusta mucho... Ha ido como directita, ¿no? ¿A dónde hay que ir? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo tengo esto... Oh no... No puedo... No puedo... Para salvarla... No puedo... Que ni el cuchillo yo... Ah... Venga... Bobo... ¿Ese es el enemigo? Que no voy... Que no voy... Ostras tío... Por salvar a mi compa... Madre mía... Madre mía... Como estoy pillando... Por salvar a mi compañero... No... Ay... Bien intentado... Bien intentado... Es que pensaba que tenía... Como salía la animación... O sea... El botón... Pensaba que con mi cuchillo podía... Como atacarle por la espalda... Se me ha quedado el cuillo doblado hacia atrás... La cabeza... Ostras... He salvado esta multa... Espero que lo aprecie... ¿Quién queda? Queda esta chica y este, ¿no? Espera... ¿Qué es eso? ¿Es que se escapan o no? A ver... Le he abierto uno... He ido un poco a salvarles... Pero... No toques aquí, ¿no? Igual no sabe ni jugar, ¿eh? Yo creo que sí... Porque... Tiene dos gantúas... Es decir, con eso se podría escapar... Está a punto de morir... Pero bien... Queda aquí la chica... No me lo puedo creer... No me puedo creer la jugada... No me puedo creer la jugada que acaba de hacerse esta tía... No me lo puedo creer sin correr ni nada... Pero... Increíble... Y sin, sin preocuparse, ¿eh? Es Dios esta tía... La otra como va... En un ceto... Y esta quieta... Y... Y el otro tío campeando... ¿Lo veis? Campeando... En el espejo? En el cristal... ¿Veis que está quieto en el cristal? ¿Compeando? En el cristal... Pero se la puedo hacer esta ¿Por qué no está abriendo la puerta, tío? ¿Abrete la puerta, chica? ¡Ah, que tiene la ulti, además! Me ha explotado un huevo ¿Tenía la habilidad o estaba esperando igual a la habilidad? Tío, es la tuya Ah, que no tiene más Es increíble cómo se la acaba de hacer esta tía, eh Quiero verla terminar ¿No está sellando el otro abuelo? ¿Hay una trampa aquí? ¡Qué bien vista, tú! Vale, patealo, patealo, ¿no? Está en rojo, hija Vale, quiere abrir antes Creo que la están persiguiendo Creo que, creo que quiere abrir antes Esto lo hacen mucho, ya he visto dos que hacen esto ¿Por qué? Porque, por si le pillan o algo ¿Igual hace ruido haciendo esto? Yo después de la jugada que se ha hecho agachada al lado del tío Mientras abría el armario He flipado Y ha abierto, mientras que le estaban cambiando la puerta O sea, este tía Increíble Con esa jugada ha ganado Ahora, tengo que ir a la puta Soy fan de ella Ahora mismo sí que soy fan de ella Se ha cargado la gallina Increíble Muy bien, muy bien Increíble, de verdad Ahora sí Ahora sí Mira, 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 mira En su cara Esto es muy tóxico, eh También te digo Esto es muy de tóxico Qué tóxico Por eso os digo que La gente al final Según va a ser más tráijar Empiezan a ser más tóxicos y se lía Pero bueno, vamos a darle que están todos ¿Qué pasa Fargan? ¿Qué pasa Willy? ¿Qué tal? Te veo muy preparado para el día de hoy Como siempre La verdad, te escucho altísimo Yo a ti te escucho altísimo No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Te voy a bajar Te voy a bajar porque me han dado un susto Cuando esto lo ha llamado Y casi me dan tres infartos Tú a mí también, te voy a bajar más Yo te voy a bajar Te voy a bajar los humos Yo te voy a bajar, no, bastante más ¿Cómo estás? ¿Cómo a eso? Hombre, Vegetta ¿Qué tal? Aquí estamos Oye, yo no he probado nada Y no he mirado nada del tutorial Así que Yo tampoco Perfecto, vale, gracias Genial Lo único que os dije ayer Pero Willy es el experto Nos puede ir diciendo Claro, eres experto No he jugado como ¿Cómo qué? Pues como asesino Nada, cero Bueno, pero asesino Es pegar puñaladas a la gente Venga Sí, no creo que sea Invitarme al grupo, anda Mira que os dije ayer Mirad eso Si, viajera Si te he visto entrar hace media hora Me has visto entrar Porque me lo he comprado He entrado He comprobado que estaba todo Y he dicho pues Venga, me voy a cambiar Victoria Me he puesto el pijama Estoy listo Pues venga Venga, ¿cómo nos unimos? Abajo, ¿no? Opciones de grupo Invítame Es que te abajo el juego Abajo el juego más Opciones Crear grupo Invitar Tú, Fargan Me estás invitando tú, eh Suelo invitar Willy Sí, yo Y no sé cómo hacerlo La verdad Estoy así Pero lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Te he invitado Me has invitado Vamos, Fargan ¿Cómo me has invitado? Vamos Es que luego Willy parece que tal ¿Will estás? Por cierto, ahí pone Me he unido Código de grupo Vale, perfecto Vamos Vamos a poner el código de grupo Y lo hemos filtrado, ¿vale? Pero bueno Venga Bueno, pero ya ves Nos vale un poquito, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora dale a jugar como familia Jugar como familia, eh Familia Porque somos la familia La familia unida Jamás será vencida Buscando partida Vale Bueno, nos explica Willy un poquito ¿No? Eh, nada Pues hay tres adesinos Cuatro Tres Supervivientes Bueno, pero hace una intro ¿Dónde estamos? ¿Qué juego es este? Es un juego Bastado en las películas Que no pasa nada Si no los habéis visto Porque yo tampoco los he visto Y lo que tienes que hacer Básicamente es escaparte Hay tres adesinos Que uno es el de la motosierra Que tiene que estar obligado A cien por cien Y luego los otros Puede haber varios Eh, hay un, bueno Pues un chico Eh, otros Un señor mayor ¿Quién más? Vale, me lo pido Me pido señor mayor Bueno, hay tres adesinos Y cuatro supervivientes Los supervivientes Empiezan en el sótano Tienen que escaparse del sótano Y luego después del sótano Cuando suban a la parte de arriba De la granja Hay tres escapadas Vale, yo soy el hombre mayor, eh Error, ¿no? Cook Error, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cook 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 Ay, Dios mío Salgo y entro Que ayer se craseaba Vegetta y yo estamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salgo No, nos quedamos, ¿no? No, no, salimos Porque no está Willy Ah, pues salimos Me había tocado un hombre Se va la familia Muchas gracias, André Muchísimas gracias A Daisy Y a Rome Sí, es verdad Que lo ha dicho Hay que decirlo Le has puesto poca emoción, eh, Willy Le has dicho así un poco apagado Porque es que empezar a explicar Este juego En el que es relativamente Complejo y sencillo a la vez Es decir, es sencillo Porque, pues, cuatro contra tres Y tienes que escaparte Pero, sin embargo La forma de escaparte Cada vez es más difícil, ¿sabes? Porque aparecen que si Puedes bloquear las puertas Poner cargas Como de batería Para que la gente no escape Es jugar, ¿eh? Por eso os decía Que vienes el tutorial Porque al final se aprende Jugando Pero se aprende jugando Se aprende jugando No viendo tutoriales, Willy Ya, pero No voy a contestar Ni una pregunta, entonces Bueno Yo no he jugado como asesino, ¿eh? Estoy contigo, Fargan En teoría, ¿no? Sí Falta Willy Está invitado Nosotros tampoco hemos jugado Como asesinos Pero, bueno, pues Así somos Autodidactas Ay, se me está Se está uniendo gente Claro Es que Se ve aquí Ay, que casi he expulsado a Willy Expulsa a King Ah, vale Le doy a la R Y ya está Vale, le doy a atrás, ¿eh? No, dale a jugar Familia Ahora Somos familia La familia Yo todavía no he conseguido Nunca jugar como familia, ¿eh? Me sale siempre un error Necesitamos comunicación Entre nosotros Para matar a todo el mundo Dice la gente Que la clave es Darle de comer al abuelo Al viejo Vale, esto no os lo he contado Hay un viejo Sí Que va subiendo de nivel, ¿vale? Y el viejo es el Como el abuelo De los de la familia De los malos, ¿vale? Vale Y este abuelo tiene habilidades Y hay que Y es un NPC O sea, no hace nada Está siempre en un sitio aleatorio Del mapa Y hay que Alimentarle de sangre De las víctimas Para poder Sí, de sangre de las víctimas Para que vaya subiendo de niveles Y según sube de nivel Localiza A los asesinos Según se van moviendo, etcétera A los supervivientes Perdona A los supervivientes Y encima Si lo subes a nivel 4 Ya es Dios Vale Pues ya está Yo soy este hombre de la máscara Al parecer, ¿no? Sí Pero bueno, en serio Te puedes cambiar Al que quieras Puedes cambiarte los personajes Sí Pero este me parece Correcto Extraer sangre Brutalidad Tiene que haber siempre Uno de esos Ah, yo Yo me gusta Brutalidad 40 Es que me han captado Además eres muy bruto Soy muy bruto Soy muy bruto Y me gusta llevar una motosierre La verdad es que Ha sido como que me han dado el personaje ideal La verdad Pues ahora listo Hay un nivel 19 aquí, ¿eh? ¿Cómo le di a listo? En tu clase o mueve Pues yo soy el 12 Eh, ¿todo listo? Ya está Ya se jugó La chica Gigi, ¿eh? Fargan Nivel 19 Hay que ir a por esa, ¿eh? A hacerle focus A nivel 19 Perfecto Sí Pero es que Esa es demasiada bestia ¿Tu nivel 12? Oh, eh Willy, no Ha jugado un poco, ¿eh? Pues imagínate Imagínate la de nivel 19 Uf Esa de nivel Hay que ir a por esa, entonces Ya está Hay que ir a por esa Julie, que abajo es el nombre Julio Gracias Bueno, pues venga Vale, ¿y cómo evitamos que escapen? Esa es otra ¿Cómo evitamos que escapen? Pues... ¡Uy! Un armadillo Creo que Vegetta Empieza en el sótano Y se le van a escapar Eh, digamos que por los laterales Porque hay puertas azules Y las tienes que bloquear Vegetta Y nosotros tenemos que estar arriba Poniendo trampas, creo Vale, pues vamos a poner trampas ¡Uy! Mira a este Lo cuelgo aquí Venga Marchando Como sufre Pero se te va a escapar, ¿eh? Yo le cortaría el cuello ya Eh, puertas azules No, mira, mira Este no se escapa Este creo que ya no se escapa, ¿eh? Creo que este no, ¿eh? Este no ¿Tú crees, Farga, que se escapa o no? Eso soy yo Yo creo que no Eso soy yo De hecho, sí, parece bastante a ti Pero soy yo Ah, vale, claro Porque tú te veías a ti mismo Claro Vale, ¿qué hacemos entonces? ¿Me piro? ¿Algo de aquí? Estoy loquísimo Vale, no puedo pasar por aquí Estoy haciendo mucho ruido, creo ¿Eh? ¡Abuelo! ¿Dónde está el abuelo? La motosierra me dice ¿Parar motosierra? ¿Y esto por qué voy a parar? Vale, voy por aquí Cerrar Mantener Vale Yo he cerrado O sea, parece No sé ya que aparecía ya una Esto cerrado Vale, he bloqueado He bloqueado Aquí A ver, yo estoy en una puerta Con una luz roja En el sótano ¿Vale? Y he cerrado un acceso He cerrado un acceso Que había por el suelo ¿Vale? Tío, yo no estoy entendiendo nada Porque yo Eh He pillado un poco de sangre Abrir Cerrar Cerrar He pillado un poquito de sangre Pero no sé para qué Para dársela al abuelo Al abuelo, al abuelo Uy, pero no veo al abuelo Y aquí no he visto a ningún Ah, mira Estoy buscando aquí gente Me aumenta la frustración Vale Me gusta lo que veo Ah, mira Estoy utilizando Mi oído Mi oído agudizado De hombre mayor No detecto a nadie Niño Más sangre Toda sangre La voy pillando No, chicos Hasta llegar a 81 Eso es Vale, estoy en el Estoy en el En el jardín Hay aquí una 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 cosa que hay que poner Como una válvula Ya se ha cerrado Todas las luces Que veáis verdes En el jardín Tienen que estar de color rojo Es decir Significa que Bueno, que tenéis que Recoger sangre Recoge sangre La tengo Sangre extraída ¿Dónde está? ¿Dónde está el abuelo? Que se le voy a llevar un Un traguito Yo abuelo Tampoco lo he encontrado Yo sigo en el En el sótano La verdad Que me lo estoy pasando Teta en el sótano Estoy destruyendo Unas Willy, estoy destruyendo Como unas cajas Que voy viendo ¿Está bien eso o no? Bueno, eso es para que la gente Lo tengo que saltan por encima Sí, sí, es verdad Destruye todo eso Exacto Para que no ¡Eh! He escuchado un ruido aquí En el sótano Chicos Hay alguien en el sótano Están todos en el sótano El abuelo se ha despertado Vale Y ahora En cada vez que sube de nivel El abuelo Hace un ruido Y si los enemigos Se están moviendo Durante ese ruido Van a seguir marcados En el mapa Vale, creo que el abuelo Está arriba, eh Pero ¿Y cómo salgo del sótano? Vale, escucho a los supervivientes Las puertas azules Las puedes abrir Ah, perfecto Estoy subiendo ¿Vale, chicos? Chicos, los supervivientes Están Están por fuera, eh ¡Acabo de ver a uno! Ven, guapa Digo, guapo Ven Aquí está Willy ¡Vamos! Que somos familia, tío ¿Cómo que Willy? Willy, ¿no? No, es Vegeta Es Vegeta Somos familia Ah, perdona, Fargan Te iba a matar No, no, somos familia Somos familia Pues no te mato Eh, mira Más sangre Acúa, tío No, la he pillado yo Pero voy a buscar al abuelo Porque no sé dónde está ¿Dónde está el Yayo? ¿Dónde está el Yayo? Eh, rompe esto, Vegeta Rompe esto De aquí Esto Aquí, detrás de la casetita Para que no puedan escapar Fargan, que no sé dónde está la casetita, hijo Ah, vale ¿Pues dónde has cogido la sangre? Sí Se me ha hecho pequeño Eh, ¿por qué se me acaba de hacer pequeño el juego? Mira, aquí, ven Espera, Fargan Que se me ha hecho pequeño el juego Escucha Que se me ha hecho súper pequeño el juego Pero yo estoy muy cansado, eh Estoy muy mayor para estos trotes ya, eh Vale, aquí ¿El abuelo está en la casa? No lo sé Si está arriba Debería, no creo que lo hayamos dejado fuera Fargan, se me ha cambiado Disculpa Me ha apuñalado, Vegetta, por detrás Me cago en la leche ¿Cómo sabe que...? Está viendo el directo, eh ¿Sabe que el juego se me ha hecho pequeño? Ay, Dios mío, voy para allá Me ha apuñalado, eh Lo he visto, lo he visto A mi familiar, no Aunque sea bobo, eh Espera, espera que te... Vale, por aquí ya no se puede escapar nadie Vale, está por aquí, Vegetta Está por aquí Le escucho Estoy recogiendo sangre Yo llevo 30 de sangre Sí, sí, estamos recogiendo Soy yo, Vegetta Creo que ha bajado por aquí Creo que ha bajado por aquí, eh Por ahí ¿Tú has pillado esta sangre, no? Ah, no Esta me la llevo yo Vale, Will, te hago más sangre Niños Ya, ya, gente Que sé que se me ha puesto mal la pantalla Dame un segundo Tengo vacío No quiero desbloquear esta puerta, eh Bueno, me voy a cachondeo, ¿no? Tío, pues no sé qué le pasa Tengo más sangre, eh, aquí ¿Dónde están los niños estos, eh? Voy a bloquearlo Vale, hay que alimentar al abuelo, eh Está en el piso de abajo de la casa No en el sótano En el piso de abajo Vale Pues nada, tío Se me ve Estoy cerrando puertas, eh Huecos y cosas Vale Que no está gente Que yo cuando lo veis vosotros bien Yo lo veo mal Vale Yo de momento estoy buscando Gentecilla por aquí ¿Cómo sabe en qué nivel está el abuelo? Pues no lo sé No sé ni dónde está el abuelo Yo casi llevo la máxima sangre En el piso de abajo En el piso de abajo O sea, no en el sótano Sino en el piso de la planta Uno, vaya Aquí hay recto ¡Un tío! Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Aquí, enfrente Ahí está el abuelo Dale de comer ¡Abuelo! Vale, ¿dónde está el abuelo, chicos? Aquí, mirado Eh... En la planta donde está, vamos, Fargan Ven, abuelito Toma Estira el almacén del sótano Tío, ¿cómo te sale de esta casa, tío? Ya está, abuelito Uy, está donde Vegetta ha colgado aquí al hombre esto ¡Abuelo alimentado! ¡Una gallina! ¿Y esto qué es? ¿Alguien cerca del abuelo? Oye, ¿y ellos qué tienen que hacer con el abuelo? Nada, ¿no? Ellos nada Le pueden pegar una puñalada Vale Y ahora que yo le he dado cosas al abuelo Ahora el abuelo, ¿qué hace? Nada, tampoco Abajo alguien ha tocado una gallina Yo, yo estoy No, estoy yo con la gallina Voy a salir de... Voy a subir ya, eh Tío, qué mal lo estoy pasando No sé por dónde le he hecho se sale, tío Tío, abajo está todo bastante cerrado, eh Vale, abuelito Ahora se la doy al abuelo Voy a subir arriba del todo Algún niño... ¡Una señorita! No soy ninguna señorita A vosotros no ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven, putita! El rasgo de abuelo ha mejorado ¡Tengo aquí a un tío, tengo aquí a un tío! Vale, aquí, madre mía ¿Cómo se hace? ¡Le he metido a uno, le he metido a uno! ¡Se ha ido al sótano por un pozo! Eso es que va al sótano y sobrevive Vale, pues vamos al sótano Pues si no, si tiene sangre Entrégala ¿Dónde está el abuelo? El abuelo tiene hambre En el piso 1 Le veo, le veo, le veo Hay una muchacha que ya va sangrando, eh Toma, abuelito Cómete una sangrecita ¡Bebe! ¡Bebe, abuelo! ¡Bebe! ¿Dónde está el yayo? ¡A la chupita! ¡Ah, yo también le quiero dar un poquito al yayo! ¡Hola, abuelito! En el sótano hay una persona, eh Tengo sangre para ti, abuelito ¡Toma, guapo! No puedo pasar por estos sitios estrechos Venga, para abajo la cabecita Voy al sótano, eh A ver si encuentro al chico este Tú, Willy, fuiste al sótano, ¿verdad? Estoy en el sótano Vale, pues cierro Le cierro la puerta, eh Le encerramos aquí en el sótano Yo voy a subir de nuevo Igual tengo aquí a la chica traviesa Vale, escucho a la garina ¡Chica traviesa! ¡Chica traviesa! Vale, te voy siguiendo, Willy, voy contigo No, hombre, no Ah, abajo la derecha tenéis una habilidad, eh No sé cuál es la web extra, pero cada uno tiene su habilidad especial La mía es escuchar, escuchar ¿Cómo se activa? Eh, lo pone ahí De derecho o lo que sea En mi caso es el mouse Pero, ¿te lo pone? Se acelera la motosierra, es lo único Pero no sé qué afecta Eh, tranquilo, eh Eso es que le atacas con más fuerza, con más brutalidad Y como que tienes que apurar Eh, tienes que apurar Para atacarlo con la mayor brutalidad posible Pero para que no se te cale Vale, vale, vale Mucha info, pero bueno, poco a poco Es nuestra primera vez Eh Escucha a alguien de cero Mira, mira, aquí estaba el pozo Por aquí ha caído el chaval No, hay como seis o siete pozos, creo Bueno, o cinco Oh, genial Madre mía, ¿por qué tenemos tanto pozo en esta casa? Reunión familiar A ver por qué hay tanto pozo Alguien acaba de abrir aquí Una puertecita Yo, yo No, yo creo que esto está siendo un cachondeo Yo me iría para arriba, eh Cierra la puerta y vamos para arriba A ver si encontramos gente Porque Y no viene ni un Peter Con la ruedita Eh, aquí conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Piso, piso normal, piso uno Vale, estoy recogiendo sangre Un segundito A ver, que atraviese No le voy a pagar ¡Eh! Creo que ahí está alguien ¿Dónde está? Vale, voy a subir Voy a cerrar esta puerta ¡Ah, sí está aquí! Aquí, 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 enfrente Aquí, enfrente Vale, voy, voy, voy de camino, eh Voy a subir ya ¿Nos ves? ¡Sí! ¡Una en el suelo! No, 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 en el suelo no Está por aquí Vale, os escucho ¡No, no, no! ¡Qué maldita! ¡Dios! Le hemos arrinconado entre los tres ¿Y el abuelo? ¿El abuelo o dónde está el abuelo? ¡Madre mía! ¿Cómo le hemos puesto entre los tres? ¡Abuelo! Claro, es que los sueños es ir juntos Y así no se escapan Voy a escuchar Perfecto Vale Más sangre para ellos Vale, no escucho No escucho nada, eh El botón de la rueda del mouse ¿Qué os hace? No sé ¡Ah, mira! A mí me hace como ver ¡Ah, me enseña Me enseña todas las cosas! A mí me enseña dónde está la gente Aquí abajo de mí también Eso no era, pero... ¡Sí, que sí! ¡Mira! ¡Buenísima! Esto es lo del abuelo Lo de subirlo de nivel ¿Veis que pone nivel 2? ¿Veis que pone nivel 2 a la derecha? ¡Sí! ¿Ha muerto? Ha muerto Déjame que le entrego al abuelo Nivel 2 Cada vez que sube de nivel el abuelo Hace el grito Entonces, si ellos se mueven Mientras está el grito Os aparece la silueta Vale, no veo a nadie, eh Ha subido a nivel 3 ahora, eh A ver Mira, grita Mirad a los lados ¿Estoy mirando? No, no veo Está quieta Vale, no se están moviendo Están quietos ahora Vale, revisar por las plantas Y todo eso Vale, si pongo el botón Click de ratón Puedo ver objetos A través Vale, le voy a dar un poquito de sangre al abuelo Abuelo Tenga usted sangre No hay nadie A ver si puedo escuchar Me gusta, abuelito Ahí, ahí Todo para usted Vale, voy a escuchar Nivel 4 Dios Estoy escuchando Pero no veo a nadie, eh Chicos, lo pillad bien de sangre Porque ahora ya lo Creo que está chetadísimo Si lo mejoramos a nivel 5 Creo que es Dios Vale, pues aquí hay más sangre Ya tengo más sangre para él ¿Dónde está? Aquí, arriba A ver aquí A ver aquí A ver aquí Abuelo Abuelo, abre la boquita Abre la boca, abuelo ¿Cómo te estás poniendo, eh? Madre mía Que no hay vino, eh Alimentar, venga Ahora yo Toma Vale, hay que darle más sangre al abuelo, eh He escuchado algo ahí abajo ¿Habéis sido vosotros? No, abajo no Bueno, abajo En la planta Me escucho Planta 1 soy yo Me señala Algo por aquí Algo por aquí Me señala Si, a mí también Vale, vale Pues no, no, no No era bueno entonces Vale, chicos Coge lo de la sangre Y hay que darle Hay que darle sangre A ver si fuera No hay nadie aquí dentro Vale A ver si fuera se ha rellenado la sangre De nuevo ¿Se rellena la sangre? Willy Sí Parece como que Cubo vacío Vale, cubo vacío Que suena El abuelo Eh, los veo Hay gente allí ¿Dónde? ¿Dónde? Por allí Muy lejos Sí, ¿verdad? Muy lejos ¿Cómo están tan lejos? Se ha escapado Claro, pero yo sé Si se puede ir tan lejos Claro Caza de la última Lleve el 5 ¿Dónde estaba? Las víctimas Ahí al fondo Míralo, míralo Le puedes ver Sí, pero que yo no sé Cómo se sale hasta allí No sabía que el mapa Era tan grande Me acabo de enterar Que hay Por aquí Seguidme, seguidme Seguidme Sí, sí Yo también lo acabo de ver Está aquí Me acabo de enterar De que existe esta salida Chaval Mírala, mírala Está ahí, corre Esto lo he tapado yo ¿No es esta salida? Pues no Creo que se pueden escapar No, porque esta salida Eh, ven, bonita Se ha escapado, tío No, se me ha parado De la del muñeco ¿Por qué? Porque te has quedado Sin estamina A lo mejor Ah, claro Señorita Se me ha escapado De la cara Ha escapado, tío Hostia, eso ha sido culpa mía Porque se me han ido Por esa zona No sabía que estaban ahí Se nos han escapado Se nos han escapado dos Esa zona A lo mejor estaba abierta Dice que se puede escapar Desde el principio Pero no Porque yo Yo vi Ah, empaqueo el generador Bueno, lo que no sé Es como han salido No sé como han salido Ahí, la verdad Por la puerta principal De la casa Ya, pero yo había puesto Trampas en cada sitio Igual las trampas Las han visto No sé Está bien, está bien Está bien Ahora, es nuestra primera partida Demasiada información Y no conocemos la casa Yo es que solo pensaba Que había un patio normal Que normalmente es de día Vale, le damos Le damos siguiente partida El tirón Sí De día se ve mucho más Imaginaos de día Vale ¿Estamos juntos buscando? No, porque si saltan por las ventanas Hace mucho ruido Se han tenido que escapar Por algún sitio Que no sabemos cuál es Es que no me conocía la casa ¿Sale buscando partida? Sí Eh, sí Yo lo que no sé Voy a ver si puedo Es que se me ve en ventana No sé por qué Se me está viendo el juego en ventana No sé No, realmente uno recolecta sangre Y los demás Eh Vale Yo no sé qué trampas Se pueden colocar Ni siquiera No, es que más Como no hay un mapa Yo no sé exactamente Cómo Sabes Tienes que orientarte Súper bien Las zonas están como muy alejadas Y si vas Pierdes mucho tiempo Tampoco han hecho nada de ruido ¿Sabes? Los dos que se han escapado Lo han hecho súper bien Y también tenemos el personaje A nivel cero Bueno, claro, claro Sí Vale, yo estoy aquí Falcan, tu personaje pone candados Tu personaje pone candados Falcan, con el clic derecho Me dice ¿Y el mío? Con el clic derecho El mío lo que hace Es como Se pone a escuchar No, pues Tiene una habilidad El mío pone trampas Tú ulti escucha Pero tienes uno que dice Me lo han dicho O sea, yo no lo sé ¿Sí? Poner candados ¿Y qué tengo? ¿Encontrar los candados? ¿O cómo? No lo sé Ah, y hay un árbol de habilidades aquí Sí Y ahí tienes que ir eligiendo No me deja cambiar ahora El tamaño de la pantalla No, no sé Me está cabreando Cosa mala Otorga un punto De atributo adicional Ahora parece que está solucionado Pero no Os explico Le dais a Árbol de habilidades arriba Sí Y le das como Al tabulador Creo que es ¿Sí? ¿Estáis? Sí, sí No, que no No, Willy Que yo estoy con otra cosa Ahora mismo Bueno, pues te subes Lo que quieras Fargan Y luego le das a Combinaciones Combinaciones, sí Y ahí puedes elegir Las habilidades que quieras Y también te puedes subir Atributos abajo Ah, vale A ver A ver A ver Esto fuera Esto Uf, pero esto Esto es una locura Lo que hay aquí Parece el diablo Sí, sí No, es que vamos Resistencia a todos los elementos Me voy a subir Y daño de sombra Oh my god They have Vegeta Ay, no Vegeta Oh my god Un Vegeta Lo lo ha dicho, ¿no? Sí, sí Eso es Vegeta Ha dicho Oh my god Tiene a Vegeta Oh my god Tiene a Vegeta No me puedo creer Tiene a Vegeta No, es Es Balleta Balleta 777 Se ha ido, eh Por cierto Se ha ido Balleta No le eches ninguna gracia, eh Balleta 777 se ha ido Balleta Pues nada, le vamos para atrás, ¿no? Porque sin Balleta Porque sin Balleta no podemos No No podemos hacer nada Pues venga, salimos Aunque puedo ver el árbol de habilidades Ah, el video, Whatsapp Se me ha creciado el juego, el PC y todo Vaya Pues lo habían reconocido ¿Sí? Ah, vale Aquí están las cositas desbloqueadas Vale 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 Le puedo subir puntos aquí En los atributos Que de momento no tengo ningún punto Salimos, eh Hemos salido ¿Ah, no? Salir, salir, sal A ver Combinaciones Personajes Combinaciones Yo me debería subir resistencia Con este hombre, eh Porque este hombre Lo que es correr Corre poco, eh Las cosas como son Distancia recorrida Mira, tengo 3 horas 30 de juego Combinaciones Cosméticos Anda, mira Vamos a ver Eh, ¿me escucháis? Sí Vale Un momento Eh, claro Es que no sabemos Que es mejor De ponerle en el árbol De habilidades Este, ¿sabes? No se ha reto Iniciar transmisión Pero, ¿seguís jugando o cómo? No Vale, yo estoy intentando entrar Eh, no sé qué pasa Que se me ve Con los bordes He intentado cambiar La resolución De la pantalla De el juego Vaya La vuelta ¿Jorgan? Dime Dime ¿Qué pasa? Nada, ahora Que se veía silenciado No, porque cuando reinicias El Discord te hace eso ¿Y nada? Eh Se me ve con bordes No entiendo nada Pero la gente lo ve mal Eh, sí Lo ve con los bordes Igual que yo Es decir Pero cuando lo veo Eh Cuando ellos lo ven bien Yo lo veo en un cuadrito Super pequeño ¿Y si no es shift Tabulador? Perdón, shift Shift, enter Shift, enter No se hace grande No, shift Enter, no Y F11 Como si fuese en Minecraft Tampoco Y modo Yo tengo modo pantalla completa Ventana En 1920x1080 Yo tengo En Pantalla completa Ventana Alt, enter Perdón Alt, enter No, no No en alt, enter No sé qué he hecho Pero ya está Vale Pero Tengo un problema Ahora no Escucho el juego Tendrás que pinchar En el juego Primero A ver Estoy pinchando En el juego No Por lo que sea A ver Un momento Voy a ver si Escucho algo del PC Porque creo que el PC Se me ha cambiado El Efectivamente Yo no escucho nada Porque se me han cambiado Los audios Es increíble Tiene La verdad Que mala leche Me pone Eh Mezclador de sonido Configuración de sonido Dispositivo de salida Altavoz Ah, que también puedes poner Elegir rasgos al abuelo Ya estoy Eh, tengo dos directos abiertos Según esto Bueno A ver si estás haciendo Cinco directos Dos a la vez Y esto me pone dos minutos Es increíble Dos directos Doble visitas A ver Voy a poner aquí un momento Atajos Se me ha creado un directo En privado Eh A ver En teoría Estaría en directo Ahora Vaya Ya me he cargado Todo Para un día entero Es que Madre Esta porquería Colega Vale Se supone que ya está Vale En teoría Ya debería estar Vale Vale No iba a desinenciarme No sé que le pasa a Vegetta La verdad Como que se le ha craseado Y ahora no sé que le pasaba ¿Nos invita Fargan? Sí Voy a ello Eh Jugar Eh Crear sala No Opciones de grupo Acción de grupo Crear grupo A ver si esto Con mapa de día Que es bueno Es el mismo mapa De día y de noche Creo Pero ahí Te he invitado a Vegetta Te he invitado a ti O sea De día es mucho más fácil Creo yo Para los asesinos ¿La de día? Sí Porque se ve Hombre De día Mejor ¿No? Sí Sí Porque se ve Mejor Vale Vale Estamos Ok Pues listo Venga Hagamos una masacre Por favor Vamos a masacrar a todos Sí Venga Ahora ya sabemos Cómo es un poco Los conceptos Familia Somos familia ¿No? Sí Somos familia Venga Buscando partida Venga Vale Pues hay que vigilar Entonces La salida esa Por la que se han escapado A ver A ver Que podemos hacer ahí Ah Son cuatro variantes De mapa Vaya Imagínate Lo que me he enterado Cuatro variantes De mapa De cada mapa Hay cuatro variantes Algo bajo Te escuchas bajo Ahora Uy Dios mío De verdad A ver Nosotros Yo te escucho bien Como antes O sea Ya Ya Un poco desanimado Pero esto Cortas tres cuellos Y le das de comer Al abuelo Y bueno Pero si esto Es que hay cuatro subnormales Que ya no sé Si dicen la verdad No voy a poner En modo miembro Me voy a quedar Más a gusto De un arbusto Alá Ya está Que ya no sé Si se escucha bien o mal O es el típico niño Que pues Es el de algo Que no se entera Y lo está viendo Como tres minutos Atrasado Ya está Vale Ya estamos Vale A ver Personaje Me elijo este Listo Apañado Casa familiar Noche Ponía que es de noche ¿No puedo cambiar eso? Ostras Si hay Hay un árbol de habilidades Aquí tendrán nuevas características Para el personaje Seleccionando las que Poder construir ¿Lo habéis visto esto? El árbol de habilidades Si, si, si Pero claro Es que todavía esto No lo entendemos Yo me he gastado un punto Le he puesto un punto de Para que me dé un punto de atributo Y se lo he puesto a resistencia Que tengo Nos van a pasar la mano por la cara Que lo sepáis ¿Eh? Ahí está ¿Eh? Que nos van a pasar la mano Porque son un grupo De cuatro niveles Alto Bueno, pero nosotros Hemos subido un nivel Jugando fatal Dos niveles Ya, pero estos Mirales Bueno, pues los echamos Venga, pues Solo jugamos contra niveles ceros Y encima Toca casa familiar de noche Tío Todo listo Venga, da igual Así aprendemos Ya está Casa familiar de noche De los que han jugado ¿Cuál te gusta más, Fargan? La casa familiar Pero de día Venga Pero de día me gusta Get ready Ready up Ready up Yo ya le he dado Listo, ¿no? Estamos todos listos Menos Los supervivientes Pero te escuchan, ¿no? O si te escuchan Si, venga Caragüevo Te han escuchado, ¿no? No nos enfades, ¿eh? ¿Vosotros me escucháis Por el juego? No No Pues entonces no Pero bien dicho, ¿eh? Caragüevo Dile más cosas, Willy Si ahora no te escuchan Si ya está listo Y ya no listo Les hace ruido Y le darán Venga, vamos a darle A listo y no listo Vale, falta uno Falta uno Lilan Venga No, mis cales Mientras tanto Árbol de habilidad Bueno, igualmente Quedan 50 segundos Pero son un poquito bobitos Voy a estar diciendo Sus amigos en plan Venga, bobo Igual se ha ido al baño A hacer pipí Está cagado Es nivel 10 ese, ¿eh? Ojito Bueno, tú eres 13, ¿eh? No, pero yo tengo nivel de personaje 2 Ellos tienen Se nota mucho Cuando subes el nivel de personaje Él lo tiene al 10 O sea, es una barbaridad Lo que se nota Ah, que son Nivel 5, 8, 8 y 10 Guau, guau, guau ¿Qué hacemos jugando con estos? Y el nivel máximo es 10 Y cada vez No para reventar Ellos tienen como 50 puntos Para dárselos en atributos, ¿sabes? Es decir, se pueden poner Súper rápidos Súper habilidosos Súper sigilosos Claro, claro Y nosotros tenemos Yo pensaba que el nivel era lo que teníamos arriba Que tú eras 13 Yo 2 Y Vegetta 2 Eso sí, pero eso no afecta a la... O sea, afecta a tu experiencia en el juego Pero no en el personaje Ni en nada Madre mía Pues nada, voy a abrir la puerta Y que se vayan No hace funcionar Ahora vengo Ya les abro yo No os preocupéis Que pueden ir por el coche Por los túneles Vale, yo solo puedo matar, ¿no? En teoría, mi personaje No puede poner... Tú tienes que destruir también Todas las cosas por las que ellos se puedan esconder Y saltar Y todo eso Las grietas, todo Las grietas no me dejan destruirlas Solo me dejan... Como atravesar la motocerra a través Esta muchacha ya no se va a ningún lado Eso sí que es verdad ¿Crees que está muerta Fargan? Creo que sí Pero no estoy seguro, ¿eh? Al fin por qué Ahora lo voy a comprobar Me pone muy nervioso en el personaje Vale, yo no puedo pasar por las grietas Para empezar Acabo de ver a alguien por aquí abajo ¿Soy vosotros? No, no, abajo No, no, no estoy Señorita ¿Por qué no se cierra esta puerta? Venga usted aquí Venga usted aquí ¿Está en la casa? Los tengo abajo En el sótano El motor está activado ¿Veis que está en rojo ahí? Señorita Eso es que está activado Despertar antes al abuelo Ah, no puedo Tengo que despertar al abuelo ¡Ven pa' acá guapa! Todo lo que puedes matar ahí Vegetta es súper bien Tú Fargan me poniendo trampas No sé dónde Vale, veo abajo que hay gente ¡Han abierto! Han abierto la puerta, creo Yo sigo persiguiendo a esta señorita Vale, yo es que está todo cerrado No quiero abrirlo Poner candado Ah, mira Puedo poner candado aquí Ah, tengo el abuelo aquí Está aquí el abuelo ¿Dónde antes? Sí, en la parte de arriba Tengo sangre Mira, yo ya le voy a dar sangre al abuelo Bueno, muchas gracias, Paul Vale, le voy dando, ¿eh? Vamos, abuelo Beba Vale, le doy un traguito al abuelo Hay alguien abajo, ¿eh? Porque están haciendo ruido ¿Están aquí, sí? ¡Señoritas! ¡Le estoy viendo! Vale, está la puerta abierta de la casa ¿No puede pasar? ¿Qué haces ahorita de este huequito? No queremos topillos entrando por aquí Vale, creo que tengo todo listo ya Voy a por sangre para el abuelo No, hay escapatoria por aquí Ah, tengo que hacer el motor ¡Dios! ¡He matado una, chicos! ¡Buena! Mucho nivel de experiencia Pero esta no se la esperaba, ¿eh? Vale, pues rápido Sube y entrega la sangre Voy, voy Yo voy a entregar más sangre, ¿eh? Yo estoy entregando sangre No sé por dónde se sube, pero... ¡La primera puerta! Me voy a darle más sangrecita al abuelo ¡Qué felicidad! Me gusta asesinar Vale, abuelo alimentado No sé subir Me pierdo por el mapa Cualquier puerta azul Mientras que luego la cierres Aquí hay la puerta azul Vale, perfecto ¡Captor! Vale, le he subido un poquito más al abuelo Cada vez que cerréis una puerta Es bloquearla Voy a la parte de arriba A ver si hay más sangre por ahí A bloquear Vale, vale Ahora vuelvo, nenes Esperadme ahí en el sótano Voy a dar de comer al abuelito Vale, esto está cerrado Abuelo, toma Mira lo que traigo Dios, la casa esta tiene... Cosecha del 89 Cosecha del 89 Y es sin manos clavados por las paredes Madre mía Generador encendido ¿Cómo? Vale, vale Hay que salir Vamos, vamos, vamos El auto ¿Dónde está el auto? Tendrá que estar por la otra salidita Vale, no es esta salida Entonces Es esta de aquí La puerta principal Veo allí a la brechita Alguien moverse ¿Sois vosotros? Puede ser que sea yo Vale El abuelo tiene hambre Voy a poner un candado, eh Mierda, ya ha abierto Por aquí, vegeta Por aquí se salga la puerta Ya está todo saboteado, vale Ya está Ya podemos matar Perfecto Queríamos llegar a ese punto Hemos llegado Destruye la puerta Vale, aquí fuera no hay nadie, eh Eh, he visto uno Aquí Yo estoy dando la vuelta A la casa, eh Voy a mirar Le sigo, le sigo Eh Me ha dejado Me ha dejado soñado Vale, date comer al abuelo Vegetta Pero que si Tengo el generador aquí Vale, vale, no Cuando puedas Yo estoy poniendo trampas En todas partes Y saboteando todo Que Tengo el generador aquí, eh Tengo dos aquí Tengo dos aquí Apagado Apagado el generador, eh Le he reventado a patadas No Se me atascó Chicos, aquí Aquí fuera Aquí fuera Va a entrar en la casa Por la planta principal Por la planta principal Hay una trampa mía, eh Te veo, Vegetta Te veo, te veo Pero las trampas ¿Qué pasa? Que se las fuman ¿Tu Fargan está afuera? Sí, he apagado Acabo de apagar el generador No, Bobo Sí, hay que dejarlo encendido ¿Hay que encenderlo? Sí Ah, pensaba que lo habían encendido ellos No, lo he encendido yo O sea, yo lo he apagado Como tú Me he confundido Y lo he vuelto Y he tenido que volver a encenderlo A ver, pues voy a encenderlo otra vez A ver, voy a encenderlo A ver, voy a encenderlo Te he localizado ¿Y cómo lo has encendido? Chicos, se está bajando La planta principal Le sigo, le sigo No, está bien Hay que estar apagado No, tiene que estar encendido No entiendo Pero entrega la sangre Se ha metido Sí, en el pozo Si salvan abajo Se bajan al sotano No, entrega la sangre Entrega la sangre Qué susto de nivel Pues, entrego la sangre Y bajo el sotano Que me acumule el trabajo ¡Abuelo! Bebe Voy bajando No, no, no Es que tiene mucha sangre Y va a subir de nivel 2 Directamente Vale, lo he encendido el generador Que Fargan está saboteándonos Perfecto Yo voy con ellos No os lo quería decir Pero no pasa nada Porque a mí me ha pasado también antes Voy a bajar ¿Dónde está el dengue del pozo? Por aquí Por las afueras Aquí Vegetta En el cielo se ha metido uno Vale, voy a bloquear la puerta Vale, voy a entrar y la cierro otra vez Delante mío, Vegetta Espera, espera Va hacia ti He puesto un candado Voy a poner candados a todas las puertas Aquí no veo a nadie Delante mío Lo veo, lo veo, lo veo Candado Si vienen arriba no pueden salir Les estoy poniendo candados No puedo pasar por aquí De ningún modo Qué absurdo ¿Por aquí? Tenemos más puertas por aquí ¿O no? Lo tengo aquí encerrado Pero tío, ¿cómo es posible? Vamos a ver Le estoy persiguiendo, ¿eh? ¿Aquí hay alguien? ¡Vamos! ¿No está aquí? ¿Qué? ¿Qué se ha bugueado? Escucha, que se me ha bugueado el personaje No me lo estoy creyendo Pero tío, este juego tiene... Pero bueno Buah, bueno No pasa nada, no pasa nada Le doy de comer a la buena No se me ha ido, la verdad Vale, veo, veo Está aquí conmigo Está por aquí, Vegetta Ese no soy yo Ese soy yo Estaba aquí a la izquierda Lo he visto antes ¿Quién me deja la puerta abierta De arriba? Aquí, aquí está Cierra yo Uy, la leche, tío De verdad Se me ha quedado el personaje Haciendo el tonto, tío Vale Estás alimentando al abuelo Dale, que le voy a alimentar ¿Deja el turismo de beber al abuelo? Al abuelo sí le da de beber Es que no ha subido de nivel Pues yo le he dado Lo que pasa es que no te lleva mucha sangre Pero si le ha matado a uno, ¿no? Sí, pero ese ya le di Debido al tiempo de recarga He disminuido No entiendo Yo no sé ni dónde están, ¿eh? Vale Pues no sé cómo voy a intentar subir Pero qué cinta la habilidad del personaje ¿Qué hace el personaje? Se me ha quedado el personaje Haciendo el subnormal, colega Es espectacular Si no marca nada Voy a bajar a ese otro Objetivos míos Voy a romper esto Que el personaje... Vale, ya lo entiendo Vale, estoy con ella afuera Genial Pues voy más afuera otra vez Intento llegar Vale Tío, hay puertas que no se abre No entiendo muy bien todavía De una puerta azul no la puedo abrir Pues no entiendo Y esa que es tu casa, ¿eh? Y eso que es mi casa Aquí está la señorita que maté al principio Yo he puesto candados aquí Pero tengo que abrirlos ¿En qué parte de afuera está? Bueno, estoy yo Vale Yo sé... Yo me encantaría ir, de verdad iría Creo que hay una puerta aquí abajo Pues todavía sigo intentando salir de aquí Es un show, este juego La verdad que... Una pequeña indicación De dónde están las puertas Veo a una, veo a una, veo a una Veo a una Entra a la casa uno Entra a la casa, sí Le he dado Le meto Le meto Se me ha escapado, ¿eh? Lleva tres golpes, ¿eh? Va Lleva tres golpes, ¿eh? Ha salido por aquí ¿Has salido por aquí, tío? Si tengo un candado El laberinto del fauno, tío Cualquier puerta azul la puedes abrir, Vegetta Tío, ¿cómo ha salido por aquí? Si tengo un candado Le he puesto un candado en la puerta No, por aquí no ha salido Vale, me voy a poner otro candado, ¿eh? Las puertas azules que habrá ahí Vale, candado puesto Voy a darle de comer al abuelo Ah, estoy subiendo Si, estoy poniendo un candado Vale, y esta como se nos ha escapado, tío No sé Ahí veo que se ha escapado del todo No Eh, aquí tengo uno, tengo uno, tengo uno aquí Llévalo hacia los candados Acaba de entrar en casa, acaba de entrar en casa ¿Dónde el abuelo? ¿Dónde el abuelo? ¿Dónde el abuelo? Yo estoy donde el abuelo Míralo, aquí está Ahora se ha ido para afuera otra vez Este es otro Madre mía, están todos aquí Y se tira para el pozo Me cago en lo que se tira para el pozo De verdad Sangre extraída Está en el pozo Uno que ha bajado Y otro tiene que... Se va para afuera, se va para la calle Buena Sangre extraída Otro que va para el pozo Vale, dale de comer al abuelo Vale, voy Tengo sangre Están en el pozo dos Dos en el pozo Vale, hay que bajar, hay que bajar Voy a darle de comer al abuelo Y luego yo No se puede interactuar con el abuelo Me dice Déjame que interactu... Eh, acabo de ver uno por aquí Fargan Uno por aquí Venga Eh, Fargan, que está aquí Que está ahí detrás ¿Dónde está? Yo no te veo Fargan, que está aquí detrás Sí, sí, le he golpeado Le he golpeado Pero dale más ¿Pero tú te has quedado contra una pared? ¿Por qué me he quedado contra una pared? Vale, se va afuera Se va por fuera Creo que va para el pozo también Va para el pozo Me cago en el pozo Por Dios Ese pozo hay que quitarle Se ha metido en el pozo, eh No, está aquí No, no está ahí ¡Vamos! Vamos, venga Tu gozo En un pozo ¿Y el que se ha ido al pozo ¿Dónde está? Abajo, abajo Tiene que estar abajo Yo estoy abajo Voy a cerrar esta puerta Abajo tiene que haber dos Igual ya han salido Voy a darle a comer más al abuelo Antes yo Que me quiera más a mí Abuelo, quíreme a mí Le veo a uno Está abajo Está abajo, eh Si das al... El abuelo no tiene hambre ahora Está el largo en recarga No entiendo mi habilidad ¡Le veo! ¡Este aquí ha salido por la ventana! ¿Cómo? Voy para allá ¿Cuántos quedan? Dos ¡Ha salido por la ventana! ¿En la zona del pozo Fargan o dónde? ¿Se ha muerto? ¡Se ha muerto, tú! ¡Se ha cortado por la ventana! ¡Está muerto! Darle de comer al abuelo Que tiene que subir de nivel Voy, voy Acabo de pillar más sangre Oye, no puedo darle más... Y aquí no hay... No puedo pillar sangre Vale Vale He escuchado aquí algo Una puerta, eh Ah, no Este son vosotros Ah, soy yo Voy a darle de comer al abuelo Yo estoy abajo Y no veo a nadie Vale, le voy a dar bastante sangre Al abuelo, eh Del muerto ese Creo que sube de nivel Vale, ya está Ya está casi, eh Si le damos un poquito más Vale, veo El superviviente está abajo ¿Dónde? En el sótano ¿Abajo? Sí Sí, yo estoy en el sótano Pues está por ahí corriendo Lo he visto Vamos al sótano ¡Lo veo! Está enfrente de mí Estoy yo No ha cerrado la puerta, Willy ¿Para qué me dices que cierre Allí la puerta sin no hacer Porque estabas tú Y digo voy a dar... ¡Está bien conmigo, chicos! ¡Conmigo! Subo, subo ¿Dónde es conmigo? ¿Abajo? Abajo, sí, sí Abajo Le voy a dar de comer al abuelo Un momento Para ver si no sube de nivel Y así ya no puedo escapar ¿Está aquí? ¡Hasta aquí lo tengo! ¡Enfrente! Lo veo ¡Sube! ¡Sube las escaleras! ¡Rápido, el muchacho! ¿Qué escaleras? ¡Ve pa' acá, la fiera! Las del sótano ¿Qué velocidad tiene este tío? Va full Full velocidad, eh ¡Cuidado! Eso es ahí un bol Le di al abuelo de ver ¡Lo veo ahí al fondo! Sí, sí, pilla cosas Venga ¿Ha salido? ¡Me acaba de atacar! ¡Me acaba de atacar! ¿Ha salido fuera? No, sigue aquí Sigue aquí abajo Fargan, sigue aquí abajo Vale, vale, vale ¡Ven aquí, cerdo! Fargan, tú estás arriba, ¿no? Sí, estoy arriba Lo que le podemos dar de comer al abuelo Bien, veo el superviviente Está abajo Está aquí abajo Está abajo, sí, está abajo ¡Ven aquí! Si le dio un poquito más de sangre Sube a nivel 5 el abuelo Y ya es Dios Se le van las arrugas Eh, veo a alguien aquí Algo suena allí Soy yo Un interruptor Ahora sí, ¿no? Nivel 5 No tiene escapatoria ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo a la víctima! Vale, ¿perseguirle? Le perseguimos, le perseguimos Aquí no hay escapatoria Toma Velo un poquito ¡Ven, moto! Por aquí a la derecha se ha metido A por él, a por él Se sube, sube por las escaleras Va a cerrar la puerta esta Pero, a ver, a ver, a ver Venga, va No, no, si tiene una velocidad Que ni le pillo, eh Está arriba Está ahí conmigo Arriba del... Atrás de nosotros Arriba, salto por la ventana Salto por la ventana Está, sale por la derecha Derecha, derecha Ahí está Sí, sí, hay que abrir Corre, 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 corre Está aquí reventado ¡Vamos! Pero, ¿cómo corre, tío? Es imparable Ay, pero no puede escapar Está en rojo ¡No! ¡No! Uy, se me ha roto esto Vaya A ver, a arrinconarle ¿Te podemos bailar? Es que te la mata la otra ¡Cuidado que lo pones verde, eh! ¿De dónde vas? Yo me quedo aquí Vale, de aquí, de aquí no puede salir Se va, se va Venga, toma ¡Toma! ¡Explicáselo! ¡Explicáselo! ¡Toma! ¡Excápate de que está! ¡Venga! ¡Nivel! ¡Qué nivel era! ¡Qué nivel era! ¡Nivel muerto! No sé, pero hemos reventado ¡Explicado! Venga, para alimentar a los gusanos Muy normal ¡Ole! Estoy bailando Estoy bailando de alegría Escucha Eh... Es normal lo que podía hacer De verdad Se podía correr, vamos Se corría y se las pelaba Pero ha subido Full resistencia Y... ¡Hala! Lo único que luego son muy manazas Para hacer los objetivos ¿Sabes? Pero muy bien, ¿no? Hemos ido subiendo niveles Nos quedan un grupo de nivel alto Pues venga Sí, sí, sí Mira, pensábamos que no Pero mira Nuevo coleccionable Toma No sé qué es Pero me lo he llevado Dios Como hemos matado, ¿eh? Como bestias pardas ¿Vale? Siguiente partida Es el personaje con más velocidad Dicen Ah, ostras, tío Y tanto, ¿eh? Flash Se nota, se notaba Era flash, macho De verdad que era increíble Bueno, pero nosotros Escucha Es una pasada Si consigues matar a uno Ahí abajo Ya, quieras que no Sí Vale, vale Y lo que estoy haciendo Me cuesta mucho Es decir No sé cómo es nuestro personaje Pero el mío Me cuesta mucho localizarles ¿Sabes? Y también te está tocando Todo el rato de noche Y no se me han cagado Ya, ya Eso me está pasando a mí Que es que no veo nada Y muchas veces Cuando ataco con la motosierra O se me atasca O me pasa por al lado Y me marea Pero está guay Está guay Es verdad que si los tres adesinos Están juntos Es difícil Sí, sí Ah, igual el brillo Tengo que subirlo Yo lo he subido un poquito He subido el brillo Pero, vaya Me ha apagado el monitoreo Genial El mío tiene una de estas Supuestamente para escuchar Pero es rarísimo Y mal habilidad O sea, no tengo ni idea Y corre Y es lentísimo Error de conexión Me ha dado, eh Espérate Que he apagado una pantalla Y se me ha liado A ver Eso es lo que Eso es lo que Creo que me voy a elegir A otro asesino, eh Al Johnny este Mira, tiempo de espera Agotado Hombre, a mí el de la motosierra Me gusta Personalización Madre mía Como apagando un monitor Como se te puede liar, eh Sí, 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 sí Yoni Me lo dices a ver Las cuentas, ¿no? Exacto A ver Se resaltará tu atacante Buah, es que hay muchas habilidades, eh Todavía no me quiero mojar con ninguna Hasta que Extraer sangre La capacidad de almacenaje de sangre Tengo 25 puntos para gastar Pero eso luego te lo puedes cambiar, eh Olo, olo Los puedes gastar y desgastar Sí Y las habilidades y todo Darle a listo mientras tanto Vale, perdón Voy a probar este, a ver ¿Dónde está? ¿No me han invitado? Eh, sí ¿Estás conmigo? ¿Estás aquí, no? Vale, vale A mí me falta Fargan, creo, ¿no? A ver ¿No estáis ahí? Ah, no, no estamos ¿No salís los dos? Estamos, sí Vale Juega con la escena Eh, volejamos Es que ya que he subido tanto de nivel Bueno, tanto Dos partidas, pero Vale Nada, no Está perfecto Me está gustando Me está gustando Lo que pasa es que sí que hay cosas complicadillas, eh Es muy complejo Y sobre todo porque no sabes cómo va Encima luego, como en estos juegos Va cambiando todo En cada partida Ajá Pues, imagínate luego, ¿sabes? Siendo víctima Cambian todo Las ganzúas ¿Dónde aparecen? ¿Dónde están las salidas? Bueno Terrible Uff Sí, además ¿Las casas son siempre iguales? No, no Han dicho que cambian, ¿no? Eh, no Irán cambiando, supongo Yo he jugado de día y de noche Y no sé Igual sí que cambian más Y de víctima Pero también podríamos jugar de víctima, ¿no? Para ver Sí, pero ahora estamos en el modo de asesino ¿No? Sí, sí, pero claro Luego, digo Poquito a poquito A mí es que matar Me gusta No sé por qué Me... Me satisface ¿Sabes? Hombre, es que ¿Tú qué prefieres? ¿Matar o que te maten? Matar Los credenciales Introducidos Son inválidos La ha craseado La ha craseado A Vegetta A mí no, a mí no A ti, joder A mí no me ha craseado Estoy aquí en el juego Ya, pero te ha dado un error Y estamos nosotros dentro Vale, pues os invito No, tienes que salir del juego Sale y entra Cuando sale eso Tienes que salir y entrar Vale, pues salgo del juego Vale, me he invitado Os he invitado Tienes fallitos Es el juego Sí Y es un fallito todavía Sí, imagina ¿Es early access O es access Full access? Creo que ha tenido Un montón de early access Y el juego Y esto es el juego final A ver, pues el precio Creo que es access access Eh Espero Bueno, sí 38 para bardos Eh Que no se ha dado el código Al final Eh, resistencia No, se perdió Vale Eh, os he invitado ¿Fargan? Sí, os estoy entrando Vale 38 euros el juego Sí A ver, parece muy caro Respecto a los juegos Que suele haber a día de hoy Pero es verdad que este juego O sea, es un juego Que se siente ¿Sabes? No cutrea en ningún aspecto Me he puesto Me he puesto una habilidad Que cuando golpeo a alguno Vosotros durante dos segundos Veis donde están Los otros personajes Ah, muy bien Está muy guay Ahí está Es decir, este juego A ver, no sé si 38 euros Pero O sea, es un juego O sea, visualmente Es espectacular Se ve muy bien Sí Los menús El diseño O sea, y el sonido Están todos los idiomas Estábamos como muy logrados 38 euros Pues no sé La verdad Es que ya cuesta Pagar 70 euros Por un juego ¿Sabes? Por un Call of Duty Pero Pero bueno A ver Es un precio intermedio Yo creo que Sería 28 Yo creo que Sería 8 euros Yo creo que lo suyo Tendrían que regalarlo A nuestros suscriptores 19,95 Es el precio exacto Proyecto Void ¿Cuánto costaba? ¿Os acordáis? No me acuerdo No Eh, ¿por qué se me ha puesto Este personaje? Vegeta Ahí está, vamos Vale Estoy listo Árbol de habilidades Venga, continuamos por aquí Lo gasto Me gasto esto Un punto de atributo adicional Venga, un punto ¿Y dónde puedo meter Los atributos adicionales estos? No lo pillo Aumenta el rayo de detección De las gallinas Oye, ¿cómo subes? ¿Cómo ves más del árbol? ¿Cómo se mueve por el árbol? ¿Por la flecha W? Eh, bueno, 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 bueno ¿Qué es este más Mickey? Nivel 10, 10, 10, 10 ¿Nos van a pegar una paliza? Lo de otorga Esto de atributos No lo pillo En plan puntos de atributo ¿Y dónde puedo ponerlo? ¿Queremos jugar esta partida? Yo digo no Yo digo No Vamos a salir mejor Busca la partida vosotros Porque creo que Lo busca por nivel Del que busca la partida ¿Tú crees? Sí Es que El que menos había jugado Había jugado lo que yo Y encima tenía Cada uno su personaje al 10 Y era en equipo, creo Vale, pues salimos Y vuelvo a invitar Vale Pero una pregunta Eh, los puntos estos De habilidad ¿Cómo? No me da tiempo a verlo, tío Pues nada Es que ahora hay Hay dos o tres minutos Antes de empezar la partida Sí, pero que podemos subir No las cosas Pero no entiendo muy bien Pero, ahora te lo explico En el árbol de habilidades Me dice Tienes que elegir Y luego hay puntos Que te sirven para subir La fuerza La resistencia Pero no puedes quitarte Estos puntos Una vez gastados Sí ¿Y dónde subo la fuerza O la resistencia ahora? Pues te vas a ver En combinaciones Combinaciones Tienes brutalidad Tienes sangre y resisten Ahí Ah, vale, vale, vale Exacto Ok, espera Pero he dicho que le dierais Porque os lo podía explicar Mientras que están buscando partida Vale, tres Voy a tomar la resistencia ¿Estoy solo? Vale No, no Estamos todos, ¿no? Estamos en el grupo Esperando, sí Ahora Vaya ¿Se te queda guardado O le tienes que dar algún sitio Para guardar? Diría que se queda guardado Vale Voy a seguir pillando puntitos Habrá que mirar builds Habrá que mirar builds Habrá que mirar, sí La mejor build Mucho esfuerzo Habrá que hacerlo Prácticamente Dead by Daylight Hombre, se nota que no has desarrollado un juego En tu vida Yo, lamentablemente, sí que tengo experiencia Y sé lo que puedes desarrollar un juego So much Y este juego Ha costado Oye, Willy Mayanto Más de un millón Fácilmente Bastante fácil Eh, mañana Habría dicho que no podía Vale que no Sí, eso lo haré por la noche Vaya Yo que quería un proyecto en void No, pero podéis jugar vosotros Puede ser el código El server Ya, pero si morimos Y eso Creo que lo crean No, somos familia Somos familia Somos familia, es verdad Pero podéis jugar sin mí, eh Así el próximo día está avanzado Vale Error Pues lo que tú me digas Fargan Si te apetece Si no Error tengo que reiniciar Vale, pues luego lo vemos Error, ¿en serio, Willy? Tengo que reiniciar Los credenciales No son no sé qué Los credenciales Vale, salimos otra vez A ver, Vegetta Aprovecha para ver los árboles de habilidades ¿Dónde estás? No, sí, lo intento, pero Eh, tiene trabajo A ver, que Chicos, que a mí me da igual Y los cosméticos Y los cosméticos En 100 euros O lo ponen en un euro O sea, al final Y los cosméticos es poco Que es para contenido Y en realidad Nunca compro juegos La mayoría me los suelen regalar Pero que si considero Que es caro o no es caro Bueno, yo creo que el juego Está muy bien Muy bien hecho Ahora, puede ser que hagas Un juego muy bien hecho Que no sea para darle Tantas horas de juego ¿Sabéis? Igual me lo comparas Con un Minecraft Que vale 10 o 20 dólares Y de repente Tienes que echarle Miles de horas Entonces ¿Sabes? Que esté muy bien hecho Un juego no significa Hay que ver, eh Cuáles son los mejores rasgos De esto ¿Me invitáis? Porfa Sí Es como una película Es como Oye, ¿qué me gusta más? Una hora de En el directo de Willy Invitar O una hora de una película De Hollywood Pues igual alguien Le entretiene más Lo que te ha invitado Lo mío es una película de Hollywood Entonces No es mejor ni peor Es que te gusta más a ti Uf, ¿cuántos puntos? ¿Sabes? Ahora sí Ya verás tú Mi mismo personaje Me estoy hinchando ahora Es como me meten aquí los puntitos Bueno, bueno, bueno Vale, le doy, eh Lo tengo al 6 Dale, dale Entonces Jugar Familia Como que es un poco así Así que es muy subjetivo ¿Qué tiene valor y qué no? ¿Sabes? Yo voy a probar en otro chico, eh A ver qué tal va Por 10 euros Y otros pagan 100 Y otros 500 Pues cada uno Vale No sé Yo creo que el precio Por cómo está Y cuánto trabajo de atrás Si Que hagan un juego Yo qué sé Que sea cutrísimo Y se haya costado Entonces siempre hay uno De motocicleta En todas las partidas Es obligatorio Este juego Creo que no Obligatorio no Porque hay mucho trabajo detrás Me están aconsejando Que suba la brutalidad Si subo la brutalidad Mucho trabajo detrás Pero significa que eso está guay Es como si te gastas Miles de millones En hacer una película Que luego Además el tuyo tiene pinta De ser bastante brutal Bueno Sí, soy muy bruto Falta de Jeter Falta Fargan, ¿no? Ahí No, no Está mal Dios, 50 de brutalidad Le he puesto, eh Vale, nivel 7 Nivel 0 Nivel 4 Vale, nivel 4 Nivel 0 El de nivel 7 Se ha ido Se ha asustado Y el de nivel 0 También se ha ido Hombre, se ha asustado ¿Puedes subirle? ¿Tenéis habilidad del abuelo? No, no Todavía no No, todavía no Y... A ver esta Uf Uf A ver Yo creo que depende Es que es lo que os digo Chicos Es que es subjetivo Es que luego Decís que algo es muy caro Y luego vais Y os compráis Una zapatilla De 150 euros Igual una de 50 Era mejor O sea que sé Que yo A esta gente del juego Ni me va ni me viene Pero cuando decís Que el juego es muy caro Es verdad que es muy caro Es decir Si fuese un juego Que te da 180 horas de juego Y dices vale Pero este juego Yo no lo veo Con potencial ¿Sabes? Es decir Es un juego que No sé cómo explicaros O sea Este juego divertido Es muy difícil Yo ya Me conozco bastante El juego Y tengo Creo que 5 6 horas de juego Yo creo que Después de Unas 30 horas de juego Ya me va a parecer Como un poco Repetitivo ¿No? 30-40 horas Ahora Creo que Un euro la hora Es caro De mi tiempo Por diversión Pues igual no El juego se ve muy bien Las mecánicas Están muy bien No sé Es que yo no me dedico A analizar juegos Pero no me parece Descabellado Parece muy caro Por lo que es Pero luego hay juegos Que te cobran 70 euros Y no lo juegas Y dices tú Que asco ¿Sabes? Por ejemplo El Starfield Un juego se habrá gastado Millones y millones Es divertido Está bien De hecho Pues no te sé decir La verdad Yo por lo que he visto No más Y luego hay juegos Que son Súper sencillos Que valen De 4.50 Y te pones a jugar Y estás ahí 200 horas En Steam El 50 Es lo máximo Fargan Fargan Dale Listo Por favor Fargan Listo Listo Pero no has subido Mucho nivel Fargan Si es verdad El viernes 3 Pero es el nivel 1 ¿No? El viernes 3 Es muy guay Es verdad El viernes 3 Estaba muy bien hecho Y Y Estaba Era muy divertido El viernes 3 Estaba muy guay Vamos ahora me dices Eso del árbol Está muy guay La verdad que Es de mejorar Es de día Y a este le falta Un poco de personalidad Creo yo De brutalidad De diversión De pistas Ahí está el chaval este Le falta un poco de Ahí estoy yo ¿Sabes? A ver Cuélgale Cuélgale a ese Se salva ese Vamos a jugar Este ya no corre tanto Fargan Que antes No era como capaz 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 Sin estómago Perdón eh Pero Sin estómago Sin piernas Corré de menos Eso lo iba a decir Caravía lo tenéis Más Por la mitad Nos están Nos están vacilando Vale Venga vamos Nos están riendo De vosotros Los políticos Por favor Let's go ¿Dónde estoy? Es el mapa de día He aparecido En la gasolinera He aparecido Hello No sé dónde voy Vale Yo tengo una habilidad Que es rastrear 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 Fargan ¿Dónde están Mis niños Traviesillos? Vale Tengo un problema Y es que estoy Fuera de la propiedad Pues ahora podrás entrar Si estás por ahí Significa que puedo Haber gente Por ahí Fargan Be careful My friend Bueno yo estoy Por si vienen A echar gasolina Alguien No pero da vueltas Y ven mirando Si yo voy a Voy a entrar Si despertando Si despiertan Al abuelo Ya puedo salir Oh mira Puedo ir pillando sangre También Fargan Si si estoy en ello Estoy bloqueando Las puertas Yo la parte de abajo La estoy Mira aquí tengo sangre Y pillando sangre Si es que encuentro alguna Vale que estoy dentro De la propiedad creo Destruimos todo Vamos a bloquear Chicos estoy en el generador Que está encendido Yo llevo 33 de sangre Y el aumento A ver si despierta Al abuelito El abuelo se despierta Solo o hay que despertarlo Nosotros Eh tengo aquí a un tío Se despierta con ruido Abuelo Chicos chicos Tengo aquí a uno Tengo aquí a uno En la puerta Intentando abrir el generador No está cubo Si no pueden salir Ah Por mientras me voy a quedar aquí Ya bloquean la puerta Eh Acabo de haber uno aquí Acabo de haber uno aquí Pues por la puerta Ábrela Vale más sangre Vale ostras Tengo 33 de sangre Para el abuelo Le voy a poner fino Al abuelo Hay uno Por aquí abajo Aviso Eh Veo una chica Por fuera En el jardín Pero tengo que Encerrar la puerta Eh chica en el jardín Vale vale Yo estoy destruyendo Aquí abajo Para cuando se tiren al pozo Pero hay muchísimos pozos Si pero todos van abajo No Willy Si Vale pues estoy Rompiendo todos los sitios Que puedan liarnos Aquí abajo luego Vale chicos Creo Tengo más sangre aquí No juego así Me piro vampiro Subo al segundo piso O voy a echar un cable Vale yo vigilo la parte De fuera eh Aquí no sale nadie Vale Estoy subiendo Nuevo día comienza Y si Uy más sangre Cuesta mucho eh En realidad De localizarlos Si 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 Pero bueno Para eso está lo del abuelo En teoría Así que Voy para dentro de la casa Alimentar al abuelo No puedo entrar por aquí Tío No hay nadie por aquí Apago los generadores Apago los generadores ¿No chicos? Oye que dejarlos encendidos Vale tengo al abuelo chicos Tengo al abuelo Se han cerrado conmigo una chica Eh no puedo dar No puedo alimentar al abuelo Ahora Vale el abuelo Le voy a meter ahí eh Toma abuelito Eh chicos Os pregunto de nuevo Hay que Romper los generadores No los generadores No los generadores en teoría Dice Uli Que hay que dejarlos encendidos Todo apunta Que no Eh ya ha escapado Acaban de escapar ¿Cómo? Madre mía ¿Qué ha pasado? Escucha Es que el abuelo está borracho Tío El abuelo está aquí borracho Este es Fardal Eh ahora Lo veo Ahí abajo ¿Dónde? Abajo izquierda Eh creo que en el sótano Creo No podemos bajar por el pozo Nosotros ¿No? Por aquí se baja el sótano Vale veo huellas Investigo Veo huellas De un este Tío ¿Por dónde se han escapado? Eh tío Esto No sé Como no conozco el mapa Hay que investigar las huellas Me gusta mucho localizarles Tío De verdad Me gusta mucho jugar de De superviviente Sí Está aquí ¿Dónde es aquí? Se va Se va En el sótano Tengo a dos en el sótano Chicos Estoy en el sótano Yo también Una apuñalada Dos Tres Van apuñaladas Van apuñaladas Veo 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 Otra Vale ejecutada Vale Lo estoy viendo Fargan Vale vamos a darle comer al abuelo Tengo que dar a la F No sé para qué Le estoy ejecutando La estoy rajando No sé ni lo que le haces Uno arriba Uno arriba Eh que me mete los dedos en el ojo Ayuda Vegetta ¿Qué haces? Se ha hacapado ¿Se te ha ido en serio? Hombre Me ha metido los dedos en el ojo Pensaba que era imposible ¿Para dónde se ha ido? Aquí está Pues no lo sé Me ha dejado aturdido Aquí está Revientala por favor Siguos conmigo en el piso de arriba Que me ha metido los dedos en el ojo Estaba persiguiendo a una muchacha Me ha caído una al pozo Aquí Una chica con el vestido azul Me cago la leche No sé No podemos Ya se ha ido Sí pero con la motosierra Le podía haber hecho eso Vale Se ha llevado Unas puñaladitas Llevan Llevan puñaladas Vale Cuando te dice Willy Cuando te dice que des a la F ¿Qué significa? Ni idea Está aquí ¿Otra vez ha vuelto? Venga puñalada Venga Toma 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 en el cuello En el corazón En los pechos Toma He visto otro por aquí abajo Espera voy Uno muerto Bien ¿He visto otro de Fargan? Vale Pues que no salgan Tengo a uno Tengo a un chico por aquí Ahora que ha gritado el abuelo Pero tenemos que salir Está fuera Del sótano No, no Hay uno abajo Que lo he visto yo Las puertas azules La cierra Cuando entra Fargan Las puertas azules No La F es para Porcerjear Dice la gente Macho Ya no se que me va a romper Aquí abajo Vale Veo al abuelo Estoy fuera Chicos Vale Tengo mucha sangre Para el abuelo Voy a darle Soy yo Otro se ha ido Ha escapado otro Es que no se por donde Están escapando Yo tampoco No entiendo el mapa Caza a la última víctima Pues vale Le voy a dar un montón Al abuelo de comer Que voy full Es un poco absurdo Porque no te dicen Ni Cuál es el objetivo De cada uno Ni nada Va dando vueltas A ver si encuentras Alguien Vale Le he subido Bastante Al abuelo No se por donde Están escapando Yo puedo seguir Los rastros Pero no tengo Ni idea La verdad Donde están Ahí va Ahí va Ha gritado el abuelo Eh Se está escapando Otro Ya está Se ha escapado Al final de todo Madre mía No se ni por donde Hay una puerta abierta Aquí Es que es absurdo El mapa No se No entiendo nada No lo he entendido Yo tampoco Se ha escapado O sin ningún tipo De No Un poco raro Pero si es que No había nada que hacer En plan No Me hago bailar Feliz Se le ve bailando Si La verdad que cuando eso Me pongo a bailar Como si no hubiese un baile Hay que apagar el generador Ya pero es que Tampoco te marca mucho No sé Lo veo un poco Hay que apagar el generador Pero si tú has dicho Willy que no Que había que encenderlo Tiene que estar encendido Ya pero ellos lo apagan No Vamos a ver Yo creo que ellos lo encienden Porque a mí me da la opción De romperlo Entonces para qué me va a dar La opción de romperlo Pues un tonto Te salen opciones Que salen O sea en el mapa Vale estos son muy pros No salimos No No se da igual Pero es decir Hay opciones Y lo que importa es esta Que las puertas estén de color rojo Si están de color rojo Es que no se pueden escapar ¿Sabes? Pero da igual Es decir Tardan 30 segundos En encender ¿Sabes? Simplemente que se han escapado Con calma Y han llegado Y no nos hemos enterado Porque como está tan alejado Unas cosas de otras Y no hay minimapa O sea yo no sé ni dónde está O sea yo no sé ni dónde está El generador ¿Sabes? Hombre un mapa Si que estaría bien Un pequeño minimapa Donde te muestre Pues el generador Hay tres salidas Ah vale Me están diciendo Que yo apague el generador Y por eso se escaparon Pero claro La pregunta está ¿Para qué me da la opción Como asesino Apagar el generador? Si es algo negativo Es absurdo ¿no? Da igual que abres Y cierras puertas Pues Pero bueno Pero una cosa es abrir Y cerrar por la puerta Bueno no pasa nada ¿Cuánto te han pagado? Dínoslo y ya está ¿Cuánto te han pagado? Por ejemplo No pero yo cuando he empezado Me ha pasado lo mismo He apagado un generador Y me han dicho No enciéndelo Y luego ha ido Fargan Y le ha vuelto a apagar Y le he dicho Fargan Dejadlo encendido Vale y dice El generador debe estar encendido Para que las salidas Estén bloqueadas Y que dé electricidad Creo también Y cosas así ¿no? Pero es igual Es decir Ellos siguen el cable Y en un momento Le dan ¿sabes? Tampoco es nada espectacular Tampoco Es simplemente Que se nos han escapado De nuestra zona Y no sabíamos Ni dónde estaban O sea Piensa que hay Tres salidas Una está O sea Una es O cuatro salidas Una es Una normal Otra es Con una bomba Y escapándose Se tiene que coger Una llave inglesa Con una especie de llave rueda Ponerla en el sótano O arriba Depende de dónde salga Y escaparse Otra es Creo que la normal Y otra es Con un fusible Poniendo en la planta de arriba Creo que es Escaparse en el sótano Que hay una zona de un fusible O sea Y encima Vegetta Vegetta Porque es nivel 6 Tío No entiendo Y no paro de subirme habilidades Toma Toma Porque es el que está ejecutando O sea Es el que mata Piensa que él empieza abajo Y va matando Mi personaje por ejemplo Pone trampas Yo he matado Más que a dos Yo he matado a dos también No Pero pues igual Yo que sé Haciendo objetivos Rompiendo cosas ¿Sabes? Todo eso te suma puntos Es como en el By Daylight Es que yo no lo juego No será subiendo el árbol de habilidades O cosas así Es que luego te vas a combinaciones Fargan Y abajo en combinaciones en atributos Súbetelos en atributos ¿Te los has subido? Sí Los tengo subidos Ah vale No pero eso es porque Está utilizando mucho las habilidades Yo creo que O sea Interactuando mucho con el entorno ¿Sabes? De romper Todo lo que Vegetta lo rompe Sí Sí Eso sí es verdad Y ahí debe ser Me gusta romper Igual el tuyo debe ser Para seguir personajes ¿Sabes? O sea Utilizar las habilidades Y todo el rollo Sí Imagino que cuanto más utilizas Lo que tienes Más subes No sé Como he buscado una lógica Atacar aumenta en 10 Vale Pues vamos a darle a listo ¿No? Ah pues sí Sí, sí Perdón Dale Willy a listo No pero son Faltan los de abajo Solo falta uno Falta el pequeño Felipe Vale, vale Siempre tenemos que abrir Y cerrar puertas Porque si no Se escapan los primitos Y tener que usar la ganzúa Que eso es súper tedioso O sea Hay que cerrar Todas las puertas Vale Y bloquearlas Y bloquearlas con la F Si se puede ¿No? Sí Sí Ahí está Vamos a ello Vale De noche Me gusta mucho La noche a esto Es un mapa nuevo De la gasolinera Yo estaba en la gasolinera antes Mira, mira, mira El juego está gratis En el Game Pass Atenta Sube aquí Ay que le duele La espaldita Tranquila Te voy a explicar Este top Ahí para el verano Te lo voy a cortar Por la mitad ¿Sabes? Así se explica Claro Para que le quede Para enseñar un poquito El ombligo Lo que viene siendo Para dar un poquito Entonces si alguna puerta Eso me he cargado Las puertas Se tienen que quedar Es el mismo mapa de antes He aparecido en el mismo sitio En la gasolinera Perfecto Pues Dígate a recoger Lo de la sangre Y cosas así Vale, pues voy a cerrar esto Bloqueo puerta Listo Bloqueado Soy bobo Me he quedado encerrado Claro Es que eso Eso también Empiezas a cerrar cosas Y luego tienes que volver a abrirlas Sí, sí Aquí ha habido Un problema técnico Culpa mía Cierro Y no puedo bloquear Vale ¡Hombre! ¿Por qué tenemos aquí? Vaya por Dios Si no tengo la moto cerrada Se va Tengo sangre Somos tres asesinos Contra cuatro Escapistas ¿Ven? ¡Mochuelito! Cierro y bloqueo Vamos a jugar un jueguito Tú y yo No puedo bloquear esta puerta Sobre todo muy importante Darle al abuelo De beber Al abuelo Sí, sí Yo estoy pidiendo comida Vale, lo veo Están fuera, chicos Están parte de arriba Afuera En el jardín ¡No huyas! Ahora se supone Que cuando yo golpeo a uno Vosotros durante dos segundos Veis a los otros, ¿eh? Así que atentos Que golpea a uno Ah, vale Eso está Eso es espectacular, ¿eh? Sí Y... Vamos a Bloquear la puertecita Por aquí Se ha tenido que meter El nen Chiqui 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 No lo puedo bloquear Pues nada Subo Y de aquí puedo salir Estoy en el jardín, ¿eh? Ahí uno que ya me ha tocado ¡Eh! ¡Veo un chico! Sí Veo un chico Bastante atractivo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Darle de comer al abuelo Se había golpeado Darle de comer al abuelo Darle de comer al abuelo Ahora le doy a partir esto Y le voy a dar de comer al abuelo Pero vamos, le... 9 tengo solo de sangre Que ha pillado un poquito más Yo tengo 16 Eh, pero Fargan Si tienes un tío ahí Ese es Willy, ¿no? Me imagino Sí, sí, es Willy A ver si conoces A los miembros de tu familia, ¿eh, Vegetta? Ya, es que claro Voy a pillar un poquito de sangre de aquí Que estoy viendo La marmita De la sangrecita ¡Súper viviente aquí, chicos! ¿Dónde estoy yo? Voy Voy ¿Dónde el abuelo? Sí Se ha metido por aquí Va por detrás de la caseta esta Estoy yo Pues por aquí estaba La chica Creo que se ha metido ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí donde estoy yo! Me ha tocado ¿Por dónde? Lo estoy persiguiendo Vale, aquí había sangre La voy a pillar Ven con el tío Vegetito Se ha vuelto a meter por aquí Vale, sangre extraída Vale, te controlo por aquí Ven para acá, guapo Vale, le estoy esperando aquí Si viene Le tengo Se ha metido, se ha metido por aquí ¡Aquí le tengo! Se ha metido por aquí ¿Lo matas? Vale, entrega sangre, entrega sangre Ha muerto Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ¿no? No, no Entrega sangre, entrega sangre Sangre, sangre, sangre ¿Dónde está el abuelo? Ah, está muerto, bien Vale, el abuelo aquí Entregale toda la sangre Vale, moveros, moveros Tiene que haber gente aquí Tengo mucha sangre Espera, espera Que no puedo moverme Vale, vale, pena Me dice entregando Ahora cuando terminéis Me avisáis y entrego yo No estoy compartiendo cosas Está fatal, el abuelo, ¿eh? Vamos a llevar un centro de estética Un lifting Tranquil A mí yo le veo sexy La verdad Tiene un toque así Dracula, Draculorium Oye, tío, ¿por qué no me deja? ¿Uno abajo, no? Uno abajo Estoy viendo, a ver Por abajo Vale, pues voy para abajo Voy por aquí Si es que supiese por donde se va Ah, por aquí se va A ver si puedo bloquear esto Desbloquear y abrir No Y cerrar Así que hay uno por abajo Supuesto Ah, y luego tienes que cerrar la puerta con llave Alguien acaba de... ¿Eh? Eh, está comido la víctima atrapada Arriba, chicos, arriba Está en el jardín Me acaba de bloquear uno Me acaba de golpear uno Chicos, tengo uno aquí Aquí, aquí Lo sé, lo sé Rojao, rojao Rojao Buenísima Dios Cortada de cuello Venga ¿En el jardín? Venga Sí, uno abajo muerto ¿Cómo que sí? Tiene uno aquí abajo muerto Abajo ¿En el jardín no? Sí, hemos matado a uno Pero es que Fargan me ha dicho sí Abajo Ah, no, no, no Abajo, abajo Estaba... Cuando Fargan está matando No, no Claro Estoy disfrutando de la muerte Vale He subido al jardín Voy a cerrar esto Le voy a dar un poquito de sangre A nuestro... Eh Bo, ya se ha escapado Madre mía, tío Pero, o sea Se han comido dos trampas En la otra punta del mapa, tío Es... Tío, una vez que se escapa la gente del... ¿Sabes? Hay que hacer un cerco, creo yo No sé, tío Es que una vez que se escapan del... Vamos a ver Hasta que no nos aprendamos los mapas Yo creo que es imposible Porque tenemos un descontrol tremendo Sí, pero... Yo no sé ni por dónde se pueden escapar Sinceramente, o sea, no tengo ni idea Sinceramente, o sea, no tengo ni idea Cuando decís arriba Pues yo tardo dos horas En intentar encontrar la... Sí, igual O están en el sótano Pues y dónde están unas escaleras Pa' subir o pa' bajar O pa' bajar, sí, sí O sea, como decís Tienes que estar más atentos Si he ido literalmente Corriendo hasta allí Ya que fuimos partidas Seguiremos aprendiendo mapas O sea, aunque yo hubiera Es que he podido por la salida Por la salida trasera Estos dos A saber dónde está No llegaba La salida trasera Claro No sabíamos dónde está ¿Sabes? O sea, da igual que te aprendas el mapa Cuando juego Y me sale un sitio en la otra punta Mi muñeco corre menos Tengo que hacer 50 ataques También estamos jugando Sin la habilidad del abuelo Que en cuanto todos tengamos La habilidad del abuelo El mapa es un centro pequeñito Buscando partida me pone Y está en la otra punta ¿Sabes? Es decir, luego cada salida Está en un extremo Pero una vez que tú has salido De este centro pequeñito O sea, el cerco Tienes que ponerlo más pequeño No me sirve que me salga Una notificación De que alguien está a punto de salir Buscando En un extremo del mapa ¿Sabes? Partida Es decir, en un extremo del mapa No me sale No me notifica ¿Sabes? Pues bueno De momento Matanza Y estoy usando todo el rato La habilidad de escuchar Nos quedará luego Ser la chica Gigi Pues no sé La verdad Lo seremos Igual con otras habilidades Por lo bien que se nos daba En otro juego O sea, es decir Igual con otras habilidades Sí que es más sencillo No voy a los tres a por uno ya Pero es que cuesta Es decir Les cuesta matar Entre todos O sea, si uno solamente Ya cuesta matar O sea, uno contra uno Es muy difícil ganarlo Siendo asesino ¿Qué ha pasado? ¿Os ha salido? ¿Os ha sacado? Sí Se ha tenido que salir Vegetta Ya está ¿Me invitáis? Fargan ¿Te ha dado error? Sí Me ha dado un fallo Tienes que reiniciar el juego Tienes que reiniciar el juego Sí Se me va a liar aquí Pero siento como que se sube muy lento Tío Con este personaje No sé qué tengo que hacer Para subir rápido de nivel La aplicación se está ejecutando A ver A ver Inicializando ¿Tenéis para ponerle al abuelo O sea, ¿tenéis para poner Habilidad al abuelo? Sí Se ha dado que las gallinas Detecten más No, no tengo habilidad de abuelo Cuando el abuelo hace ¡Ajá! El grito Las gallinas Tienen mayor radio de detección He puesto ¿Y qué necesitas Para poder ponerle El rasgo del abuelo? No lo sé Desbloquearlo Subiendo en el árbol Pilla la sangre Y vigila la salida El resto que voy a no subir Ya, ya, pero es que hay tres salidas Crack La habilidad que utilizo No es para ver a las víctimas A ver La habilidad que utilizo No A ver Su rasgo Trampa Cábriga costillas Usa su delgadez Como ventaja Para colarse En los sitios No pone No pone Que hace su habilidad No pone, ¿no? Que hace su habilidad ¿La habéis invitado? ¿La habéis invitado? Sí Vale, para que me he invitado Es una habilidad Que comparten todos los familiares No es una habilidad única De tus personajes Es veloz para atacar Lento para Bueno, claro Tiene que tener sus pros y sus contras Pero O sea, es decir Me cuesta mucho Localizar a los personajes O sea Tendría que El juego tendría que Decirte un poco Por dónde están ¿Sabes? Es decir Estoy viendo que los enemigos No cometen ni un fallo ¿No? Es decir Los enemigos no cometen Ni un fallo Es lo que estoy viendo Es que no cometen fallos O sea Es No hacen ni un ruido O si hiciesen ruido Y demás Que a veces No lo estás viendo En la pantalla Y tendría que haber Un sonidito ¿Sabes? Oye, ¿alguien ha hecho ruido? Si es una gallina Ruido de gallina Si miras hacia algún lado Y que veas Que al fondo En esa dirección Está pasando algo ¿Sabes? Eso estaría bastante bien O sea Básicamente Los familiares Tienen eso Para poder ver Sus compañeros Vale Entiendo Para jugar Entre Vale Pero esto No tiene nada que ver ¿Qué decís? Se da igual de habilidades Que no tengo Que ya he gastado 5 No es que tengo 5 Que no tengo puntos Ya que me quedan ¿No veis? Que aquí Me pone que tengo 0 de 1 Ya he gastado Mi único punto El cub Rastrea Sonidos A distancia Eh Este está en inglés Se lo pone El Fargan Este Vale ¿Listos? Si Estoy mirando Los otros caminos Que tenía Esto es un nivel Altísimo ¿Eh? Pues ¿Qué hacemos? ¿Eh? El abuelo localiza Los supervivientes Es mentira O sea El abuelo hace grito Y si Cuando gritas O sea Cuando grita el abuelo Te quedas quieto Pues ya está No te ve Que es lo que hago yo Con el asesino mayor Verás El anciano Verás a las víctimas Que hacen ruido En el abuelo de habilidades Puedes comprar más de esos puntos Pero chicos Que yo ya tengo un personaje A nivel máximo O sea Que O sea Que no tengo ni idea ¿Soy bobos o qué? ¿No veis que hay 0 puntos? ¿Veis? ¿No veis que no quedan puntos? ¿Sabes? De hecho Es que es poco probable Que alguien haya jugado Más horas que yo Es que también No sé Porque a veces hago ¿Sabes? No sé Porque a veces hago Caso Sin Sin Saber Dale Listo Son niveles de altos Estos No sé Y mutea Ha muerto Es la motosierra Creo que ha arrancado Es que tanto jugar con la motosierra Ya me quedo ahí atascado A ver ¿Qué hacemos con estos niveles? Son muy altos Willy ¿Qué hacemos? Nada Cortarles el cuello Claro Pues ya está Listo A por ello Actitud de victoria ¡Uah! Tendríamos que acercarles Como No sé Como que no se nos escapen De la primera zona ¿Sabes? Sí Porque es que luego De repente aparece alguien En la otra punta Y venga Escapado Y es que aunque vayamos Detrás suyo corriendo No hay huevos A pillarlos Vale Hay que acercarlos Muy bien Lo has dicho Pues avisarnos Y entre los tres Los pillamos Venga Nos ponemos en modo Otra dejar Tú con el tuyo Fargan puedes escuchar ¿No? Fargan con el tuyo ahora No ya no Ahora con el mío Puedo ver las huellas De ellos Las investigo Y veo hacia donde Se van dirigiendo O por donde han ido Mira mira Este Cuidado Que los coches Son peligrosos Toma abuelita Esta la pillamos Esa Esa cae Esa cae Mira 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 Me encanta mi personaje Porque Tiene un pelazo Es verdad Tiene un pelo Ay Como sufre No Voy a aliviar Tu sufrimiento Un segundo Moza Y otro top Hay que fijarse También dicen En Cerrar las puertas Con candado O sea Cada puerta Cerrarla bien Ya pero el candado Es el que tenía antes Ya pero en así Cerrarlas bien Vaya Vamos Vamos Bloquearlas ¿No? Vamos Sí ¿Dónde están los nenes? Vale Ya tengo sangre aquí Para abuelo Esto está cerrado Todo está cerrado Madre mía Es que se ha escapado Madre mía Abuelo Que tiene sueño ligero Este Pero como se han podido Oír tan de risa Ya No Porque tiene sueño Ligero Pues aquí tengo a uno Que igual Vale Están todos en el sótano Todos en el sótano Chicos Pero tengo aquí a uno Tengo aquí a uno Le estoy persiguiendo Todos en el sótano Están Vamos a romper esto Aquí nos escapan Mal los nenes Listo Hombre Perfecto Chicos ¿Qué puertas hay que cerrar? Todo eso Nada Todo lo que pilles De momento me he cogido cubos Y ya está Vale Estoy persiguiendo a uno Vamos Uno muerto Qué buena Ahora sí Ahora sí ¿Lo has ejecutado? Estoy en ello Un segundito Ven por acá Chicos La puerta está en verde La puerta está en verde Del generador Se pueden escapar Pues eh Chicos Se pueden escapar Haz algo Sigue el cable Sigue el cable Fargan Chicos Tengo otro aquí abajo Tengo otro aquí abajo ¿Bajo? No Me acaba de noquear Bueno Tranquilo Estoy frustrado Pero le estoy viendo Por donde se está yendo No sabe que tengo una vista Muy fina De momento Vale ¿Dónde está? El nene más guapo Yo estoy bajo Vegetta ¿Dónde está? Mira, mira Pues acaba de hacer ruido Justo Por donde ha hecho ruido Hay un ruido Que se ha escuchado Pues por ahí Vale La puerta Ya está Puerta cerrada Para entregar al abuelo Pero es que como tengo el otro por aquí Me están dando ganas de matarlo Se ha desconectado ¿Dónde estabas tú? ¡Otro muerto, chicos! Aquí otra chica conmigo Lo siento Ven, ven Que te voy a enseñar Vale, yo estoy cerrando cosas Puertas Y de todo Y recogiendo sangre ¡Oy! Se están desconectando ¿Tan buenos serán estos, chicos? Venga Chicos, tengo gente conmigo, ¿eh? Abajo Abajo estoy yo El asesino de la motosía Sí, veo ruido, ¿eh? Veo Vale, voy Voy a intentar entregar la sangre Pero es que lo tengo aquí ¿Pero qué es esto? ¡Señorita! No me dejan entregar la sangre, Willy ¿Qué hago? ¿Lo sigo matando, no? Claro ¿Qué haces, muchachas? Voy para la casa Voy para la casa, ¿eh? Está incapacitado Está incapacitada Está subiendo Está cerrado en la casa arriba Piso arriba ¡Ostras, no! ¡Chicos! ¡Que me llevo a una! ¡Que me llevo a una! ¿Dónde me la llevo? No sé La voy a acertar La voy a matar ¡No! Te lo siento ¡No! 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 Muertísima ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Esos eran los de nivel alto? Voy a darle de comer al abuelo ¡Dios! La que han pillado En un momento Escucha No me ha dado tiempo De entregar la sangre La caza ha terminado Bueno, yo Bueno, el abuelo Se ha quedado con más hambre No, lo siento abuelo Le han despertado, ¿eh? Le han fastidiado la siesta Eso sí Vaya farmeadita Pero es que ¿Dos han desconectado nada más empezar? No, no Porque se han matado Sí, sí Empezaba a matarlos Es que ahí abajo Era la matanza de Texas ¿Eh? Nunca mejor dicho Literal, literal Esto sin duda El mapa era el Texas Literal Madre, tú Me ha sentado mal Niveles altos A nosotros Voy a subir No, no No hay que subir, ¿no? ¿Para qué vamos a subir? Pues seguimos, seguimos, ¿no? Sí, yo le he dado siguiente Pero igual no va a pasar La de antes, ¿eh? Vamos a ver si hay suerte Pero Sospecho que cada vez Que le damos a siguiente Alguno se cae Creenciales, ¿no? Sale A ver A mí de momento no Pero sospecho Sospechos Momento tenso Cargando partida Dios Y eso tarda mucho, ¿eh? También, ¿eh? Sí Para que ahora nos dé error Podría ser un poquito Más interactivo Por ejemplo Podría matar a alguien Mientras Podrías torturar a una persona Mientras esperas Eso sí Sí Porque me sabe a poco Había un juego Que tú en los menús Podías Eh Juguetear Pues ya sea Dándole a Imagínate que saliese Por acá Por acá Hay algo No, porque El abuelo se quedó Sin desayunar Ni nada El abuelo se ha quedado Con la boca pastosa Pocaseca Pocaseca man Pocaseca man Efectivamente ¿No os parece que El sótano es Es un laberinto Literalmente? Sí Yo es que vivo ahí Yo soy el chico del sótano Eso es un mareo La vez que estoy ahí abajo Madre mía No subo nivel Ni para atrás No sé qué tiene que hacer El muñeco Para subir de nivel Pero Yo tampoco No entiendo nada No subo ni uno No entiendo nada Macho A ver Reduce el tiempo De enfriamiento Tengo de abuelo Tengo de abuelo Porque estoy subiendo Tantos niveles ahora No entiendo Dios Será por las kills De la partida anterior No paro, eh No paro No paro No paro Vale Me gusta acelerarla Y ahora Pues esto ¿Qué es? Esperar, esperar, esperar Solo faltas tú Es que no podía No podía parar De darle Uf Paso al siguiente nodo, eh Hay un bug del juego ¿Hay un? Bug del juego Por el que no recibes experiencia Me ha pasado una vez Pero no me he fijado Ahora voy a fijarme Pues me han dado un montón De experiencia Y no he parado de subir Ahora mismo Uy El armadillo Y de noche Y es intentando armarlo El motor La sangre Uf Dios Usain Venga El primero Ahí estamos Campeón Ay, ay, ay Mi espalda Un segundo, majo La verdad que esto es doloroso, eh Me sabe Me sabe mal que siempre salga esta animación Deberíais también salir vosotros ¿Sabes? El juego va de El asesino ese Ya Listo Listo Pillo sangre Estoy preparado Eh A cerrar las puertas Y eso Hay que ir, ¿no? La gente Traviesilla Del lugar ¿Dónde están? Voy a cerrar el Voy a cerrar la puerta trasera ¿Ves gente? Vegetta ¿Y qué está haciendo ruido? ¿No? Madre mía Pero el abuelo lo ha detectado El abuelo lo han despertado El abuelo sí que Tiene los hilos ¿Vas cogiendo sangre tú, Fargan? Sí, estoy cogiendo sangre Y voy a cerrar la puerta de atrás Que está en verde Estará mayor el abuelo Pero, ey Veo a uno ahí al fondo Acabo de ver uno ahí al fondo A ver, pero puedo Voy a ir destruyendo esto Hay uno aquí abajo Vale No sé si me dará tiempo A llegar hasta él Vale, estoy cerrando la puerta F El generador de la puerta principal Lo habéis Oye, la puerta Que malinteractúan a veces, macho Vale, listo No pueden salir por detrás Yo he visto uno por aquí Voy a la parte de adelante Vamos a cerrar esto He echado algo ahí arriba, eh Tengo uno arriba ¿Vosotros? Ah, que me empuja Está arriba corriendo Vale, yo es que estoy cerrando Piso, piso Chicos, en el piso De arriba Que sigue siempre Estoy lejos Estoy en la parte de atrás Porque por aquí hay gente Generador Encendido tiene que estar ¿Correcto? Sí Encendido Vale Vale Por aquí abajo ya no veo a nadie Así que habrá subido Pues nada Intento subir yo también Si encuentro la Vale, estoy yendo para la casa, eh Abajo hay un hecho ruido He visto Así Voy para dentro de la casa ya Es verdad que escucho a alguien, eh Hola Pero deja cerrado Igual soy yo Lo veo Vale, vamos para abajo Estás aquí escondida, eh, moza Vale, va a salir No, no ¿Lo pillas, Fargan? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Pero, pero Willis, ¿dónde está el abuelo? No lo sé Está aquí en la habitación No huyas No huyas, bonita Todo va a salir bien Para mí ¿Abuelo? No Por aquí no te vas a ir Hay que darle a comer al abuelo Sí, sí, pero no sé dónde está Fargan, ¿tú no tienes una habilidad Que es pinchar la del centro? Ah, sí, es verdad Entonces Vale, pues le voy a alimentar Ya está alimentadísimo Se había ido por aquí Y habrá vuelto Le da dos Casi cincuenta de sangre, eh Debería subir bastante de nivel Había una chica por aquí abajo Pero ya no sé dónde está Venga, va, movete, movete A ver que estamos perdiendo mucho tiempo ¿Qué po...? Cincuenta, pero si no ha subido nada Pues cincuenta le he dado Eh No he visto a nadie, eh, chicos Aquí, chicos, en el sótano Sótano, sótano, sí La tengo, la tengo, la tengo La muchacha de antes ¡Ven, guapa! ¿Por qué esta puerta no se puede abrir? Se te lió ¡Ven conmigo! ¡Fuera! ¿Pero que no se pueden abrir las puertas, tío? ¡Fuera, fuera! ¡Escapa! Voy, 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 voy ¡Voy, voy, voy! ¡Está haciendo ruido! ¿Le veis? ¡No! ¡Están fuera, están fuera, están fuera, están fuera, chicos! ¡Están fuera! ¡Estoy en camino, estoy en camino! Vale Desbloqueo Chicos, venid conmigo, por favor, arriba Willy, hijo, que estoy persiguiendo a una ¿Escucháis la gallina? No, eh, no Está uno abajo Sí que veo uno abajo Arriba, tío, arriba Están dos conmigo en el sótano Delante mío O sea, perdón, en el jardín ¡Me empuja! Bueno, 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 bueno Se escapan Arriba, arriba Entran en la casa, entran en la casa Están los dos en la casa donde era abuelo Por esa, en ese piso Aquí está, aquí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Salen por la ventana! ¡Salen por la ventana! Por la ventana, por la ventana han salido La puerta está abierta Sal por la puerta Terminas antes Se van a tirar por el pozo Vegetta, te van hacia abajo Vale No, si se tiran por el pozo se mueren Vale, se van, se van, se van ¿Subo entonces? ¿No se han tirado, Fargan? No, pero espérate que te digo ¡Van al generador! ¡Van al generador! Vale, a la chica la tengo ¡A la chica la tengo! ¡A la chica la tengo! Vale, la chica está medio muerta La chica está muy tocada 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 ¡Vamos! Venga, toma Toma, toma Corre, corre ahora Corre ahora Corre ahora sin cuello Me marea un huevo este juego Vale, muerta Súper oscuro Chicos, chicos Aquí tengo al otro Aquí tengo al otro No te veo Estoy fuera Puerta trasera Puerta trasera Sí, el abuelo Sí Sí, está aquí Madre mía Le doy yo a la vez Sin querer ¿Qué parte es? Parte trasera Le tengo aquí al chico Venga, toma 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 ¡Al pozo! ¡Al pozo, Vegetta! Vale, entrega sangre Se ha tirado al pozo Se ha tirado al pozo Voy para allá Entrega sangre Voy a por los niños del sótano Voy full Full sangre Ahí arriba hay uno ¿Arriba? Por aquí fuera Sí, por aquí fuera Uno se ha tirado al pozo Voy a darle al abuelo Y vuelvo a la parte de atrás El abuelo de verdad Todo el día con hambre A ver, abuelo Toma Hay zonas a las que no sé llegar Vale, le da mucha comida al abuelo Mucha comida al abuelo le he dado Pero bueno, pero bueno Fortejeando conmigo Es verdad que el mío es un enclenque La verdad Le veo, le veo Está abajo Le está golpeando Le está metiendo, ¿no? Le veo, le veo Te veo Te ha golpeado, ¿no? Sí ¿La gente, dónde estás? Estoy abajo Al lado de Willy Por ahí va Por el frente mío Tienes que romper ahí Se está yendo por la derecha, ¿eh? Por mi derecha Por mi derecha Vale, si sube puede que le pille, ¿eh? Está aquí enfrente ¿O es Willy? No, yo no soy A ver si sale por ahí detrás Se ha ido por aquí Ahí enfrente, ¿vale? Vale, vale Enfrente mío Le cierro puertas, ¿eh? Le cierro puertas, ¿eh? A mi derecha Me empuja otra vez Pero, ¿qué es este cachondeo? Lo tengo delante ¿Le veis, le veis, le veis? Está corriendo, ¿le veis? Sí, sí, le veo, le veo Tranquilo, tranquilo Yo estoy fuera Yo estoy fuera por si sale Tú le ves No Me apuñala por la espalda Pero que es este cachondeo Va hacia el centro de la sala No será en el asesino No será en la familia Yo creo que es el primo este Que se fue de vacaciones ¿Por aquí? ¿A dónde? No sé Está aquí ¿Por dónde? ¿Le ves? No Vale, yo voy a... Escaparse No escucho el generador, ¿eh? ¿Por qué no escucho el generador? No entiendo nada Sí Tiene mucha sangre, ¿vejera tú? No, cero, cero Vale, yo estoy fuera Por si sale Pillarle, ¿vale? Está aquí Está conmigo ¿Voy? Vale, si sube A avisar Si sube por la casa Se ha metido Oh, ha vuelto a salir Está aquí Enfrente de mí Me ha cerrado la puerta Vale, si sube por la casa Estoy aquí, ¿eh? Avisar por dónde Puedes subir Voy a darle... Voy a alimentar al abuelo Estoy yo Es que yo por ahí no me puedo meter Entonces ahí sí que me la lía No entiendo Venga, abuelito Bebe Bebe, abuelo Y ayúdanos, por favor Yo entiendo la velocidad Que tiene el personaje Está en piso arriba Piso arriba ¿Piso arriba? Sí Ahí está el abuelo, ¿eh? Que le he dado de comer más Está aquí Fargan Se ha escapado Está escapándose el tío ¿Dónde está? No sé Por algún lado Por aquí arriba ha salido No, no Por aquí no Menudo mareo, tú El abuelo tiene hambre Si lo sé, abuelo Si lo sé El abuelo no paro de darle de comer, ¿eh? También te digo Estaba arriba, ¿no? Bueno, tío De verdad Por Dios Que por saco Este personaje a veces Vale, a ver Generador Ok ¿Vale? Eh, ha hecho ruido uno al fondo Vale, yo estoy revisando Tengo dos delante mío ¿Dos? ¿Dónde estás? Tres Arriba En el jardín, arriba ¿Dónde estás? ¿Ves? ¿Cuántos quedan? ¿Vos? Pues yo subiría, chicos Pero estoy en el laberinto del fauno Que me está dando un por saco Que al fin ¿Les veis correr? ¡Uno por el abuelo! ¡Uno por el abuelo! ¡El abuelo está en peligro! Por aquí Si os habéis dejado la puerta abierta, ¿eh? No sé para qué me molesten Encerrar la puerta ¿Les podéis pillar? Eh, no Todavía no ¿Quién está aquí en el jardín? Aquí no es Aquí no es Vea uno, vea uno Sí, sí, sí Ahí a la derecha No puedes entrar No puedo entrar ahí No sé dónde No sé cómo se pasa Esto es un jaleo Por aquí a la izquierda ¿Será? Ay, qué control No, porque es que No Vale, solo os veo a vosotros No veo a nadie moviéndose En este jardín había una chica Es este Está aquí Chicos, está dentro de la habitación Dentro de la casa Primera planta ¿Vas tú, Vegetta? Sí, sí, voy Voy, voy, voy Dentro de la casa está Planta primera No se ve nada No se ve nada, tío Da igual Si recargáis lo del abuelo Pulsadlo y le veis El abuelo está en peligro Tiene que estar ahí Le está matando al abuelo, tío Abuelo incapacitado No, es que al abuelo No le damos sangre Entonces se muere No, le han pagado una puñalada Eso es que hay alguien A la del abuelo Abuelo Pero, tío Tocar el este del abuelo Y miráis dónde va Ya, pero es que había Gente escondida, tío Es que es un cachondeo esto, tío Está todo súper oscuro No se ve literalmente nada Unos palos aquí ¿Habéis sido vosotros? Aquí hay gente Vale, hay que alimentar al abuelo, chicos Qué mareo a veces, tío Vale Tío, me estoy mareando De verdad No sé si es la cámara o qué es Pero os juro Que estoy como mareado Voy a la parte de atrás, chicos Hay que alimentar al abuelo, chicos Hay que pillar sangre Sí, sí Le estoy dando un poco de sangre Ahora al abuelo yo Bueno, el generador sigue encendido El abuelo está en peligro Que están matando al abuelo No, no, no Está ahí, sale marcado Que no, que no Está subiendo al piso de arriba Ha ido al piso de arriba Está en mi cara Ha venido Se ha tirado por los cristales Hacia abajo Vale, otro corriendo ahí ¿Le veis? No Estoy yendo por los cristales Le tengo aquí, le tengo aquí Venga, niña Venga Ven aquí, ven aquí Por los cristales Va hacia afuera ¿Otra vez va a golpear al abuelo? Aquí está, aquí está, Vegetta Lo veo Vale, ha salto por los cristales Vete para afuera Eso es que te quita mucha vida, tío Por aquí, por la puerta Y como llego ahí Está la tía La tía está fuera en el suelo Está en el suelo tirada Voy, 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 voy corriendo No sé cómo le eches que sale a ti Qué asco, tío Pero tío Entra, entra ¿Pero se has tuneado a los dos? Perciba, perciba Le voy a dar al abuelo Debo ver Venga, estás en el suelo ¿Te gusta estar en el suelo? Pero que no la puedo matar ¿Ha muerto ya? Venga Sí, falta la última víctima Vale, pues Venga Solo queda una Solo queda uno Yo le he dado de comer al abuelo más Ha escapado Ha escapado Menos mal Qué asco de... Tío, es increíble Bueno, bueno, bueno Ese tío era un auténtico superviviente, eh Es terrible este juego, eh De... De superviviente No tiene nada que ver a asesino Súper frustrante, tío Jugar de asesino No te enteras de muchas cosas No, pero lo hemos hecho bien O sea, si no ha matado a tres Uno aquí, no sé qué Otro y otro Y no había nadie A ver, al menos se han matado a tres Y bueno Eso sí, el abuelo Le han dado cinco puñaladas Pero bueno Ahí estaba Como un roble Se ha ido por la válvula No, no, claro Ahora yo también soy adivino Ni idea, tío No entiendo No entendía nada, tío Y aparecía uno corriendo Le golpeaba Se escapaba Eh... A oscuras todo Se meten por sitios en los que no puedes ir tú de asesino Y ya los has perdido O sea, es terrible, tío Eh, ¿qué hago? ¿Salimos o qué? Yo le he dado a la siguiente partida Siguiente partida Vale, yo he hecho Esta es mi última, ¿vale? Vale, vale Vale Es que era... No sé, tío A ver, igual si tuviésemos más nivel Yo no sé qué pasa Creo que se me ha bugueado Y mi muñeco no sube de nivel Vale, yo Yo lo que... Yo ya controlo Eh... Cerrar la puerta trasera Y la delantera Y ya sé cómo vigilarlas En grande os apuesto que Se ha ido por la... Esto de la válvula No, no ha puesto nada No, al menos no me he enterado Ahí Tío, no... Lo ha puesto en la pantalla Yo no me... No nos hemos enterado Ninguno de los tres No sé ni... No, pero no más Que chungo En plan que... Que no sé Y que igual le tengas ocho golpes Y no le pasa nada Y te meten un empujón Y me apuñalan por la espalda Y digo, pero bueno Quien es el asesino Sí, porque imagino Que cuando quedan niveles altos Tienes como muchas habilidades Supongo Es lógico también Pero... Y es que veo por muy poco tiempo Cuando... En el asesino de personajes Tienes que entrar a un apartado Para que te dé experiencia Y encima como no Pero que dices Chicos, que yo tengo un personaje Que lo estáis inventando Siempre que le pasa a alguno Salgo del juego Y vuelvo a entrar A mí me sigue cargando, eh No, no, salir Y decía que fue abierta la válvula Ah, pues no me enteré, chicos Vale Yo lo de la puerta trasera Y la delantera Sé cómo cerrarlas Y controlarlas más o menos Pero lo de la válvula Eso... ¿Qué es? Lo de la válvula No, una de las puertas Que se abre con una válvula Pero la puerta de atrás Por ejemplo Se abre con un cable Que va a un coche Conectado Sí Y la puerta de adelante Es la del generador Entonces la válvula ¿Cómo es capaz? Bueno, la del coche Creo que es la de la válvula O sea, yo necesito una válvula Pero la del coche No sé No sé O sea, hay dos Una tiene un generador Y otra tiene una válvula O sea, y otra es la del coche Y otra es la del coche A ver Las dos entradas tienen trampa Estas dos salidas, perdón Sí Una necesita muchas ganzúas Pero está cubierta con un generador Está electrificada Y la otra Para salir Necesitas una válvula Que tienes que poner En una bombona gigante En un contenedor gigante Y ahí luego tienes que Desconectar la parte De la batería del coche Si no Vale, lo voy imitando Oye, mi personaje no subo de nivel No sé qué Creo que se ha bugueado O algo, no sé Es que me está dando Mil de experiencia por partida Igual es por Tu nivel que vas subiendo Y tengo Se buguean Se buguea 100% Porque de repente A mí en la anterior Me dio un montón de niveles Y llevo tres partidas Que no me ha dado nada O sea No sé La válvula sale en el sótano No, a veces la válvula sale arriba Bueno Bueno Es así, Claudia Es todos los días así Yo me tengo que ir viendo De los árboles Es todos los días así, Claudia Echar un vistacillo Tranquilo Porque seguro que hay Cosas chicas Yo te juego a superviviente A ver A ver Terminito Me vas a comer los huevos Como que Si he jugado ya Si soy nivel máximo De superviviente Ya he jugado de superviviente Lo que no he jugado Ha sido asesino Sí, de eso es lo único que puede Y ahora jugando ahora Me estoy de cuenta De que es Súper frustrante Jugar de asesino Depende de quién pilles Si vas a un personaje Muy enclenque Muy débil Sí que va bien Según cada personaje Pero Es un poco raro Buscamos Estamos buscando partidas Es un nivel Quita los puntos Al que te ha basteado Y pónselos a ese No se comparten O sea, no busca, ¿eh? A mí se me ha quedado en el cero No puedo hacer eso, ¿no? No, a mí me Cuatro cero seis Cero cinco Bajando Cero cuatro Yo llevo un rato ya En el cero cero Y no Vale, Gabo Gracias Ahora Cargando Estoy dentro Fargan Pues Mira Este es el amanecer No, este Vaya Sí Mira, Fargan está No, Fargan está Pero Willy no Ah, qué lástima Porque esta era por el día, además ¿Salimos entonces? Sí No está más tiempo en los menús Que jugando Ya, ya Esto sí que está un poquito Feo Llega de este punto Vale, salir Aceptar Os invito Sí, esto de Esto tarda muchísimo en buscar partida Vale, uniros No, y que encima cuando la encuentras No tarda ni un minuto No tarda tanto Bueno, pues llevamos cinco minutos para jugar esta partida De momento Bueno, porque antes te ha echado a ti, vamos a Vegetta Ahora me ha echado a mí Vale, le doy Jugar Familia Buscamos Venga Realmente lo mejor es chetar al abuelo, creo yo Sí Si no la apuñalan Es que el abuelo tampoco hace mucho porque no la apuñalen, eh Porque está ahí tirado todo el día Luego se cura más muy rápido O sea, eran increíblemente duros estos, tío Bueno, de hecho, se han tirado por los cristales, como si nada Yo me tiro por los cristales Con el personaje que tengo yo Y me quedo a nada de vida Y demás Y esto, les pegabas tres puñaladas Se salían corriendo Se tiraban por la ventana del segundo piso por los cristales Y seguían corriendo Y luego al pozo Arrebatados Estos no son Porque no era su primera masacre Seguro Ahora sí hemos matado a tres de cuatro, eh También te digo que Sí, sí Sí, sí El problema ha sido Más que lo que hayamos hecho mal Ha sido la frustración de no haberlos matado antes Más que otra cosa Yo no he formado Pero veo muy poco en las zonas de oscuridad Y ha subido el brillo al 100, creo No, yo sí veo bien, eh Es decir, eso sí que no Pues yo no Hay muchos en los que no veo nada De pantalla como tal No, yo sí Eso sí que no Esto no me busca, eh 3,48 3,48, sí Antes estaba así Y hemos acabado entrando No sé Claro, no se va a defender al anciano Si no come Fargan Eh, yo estoy dentro ¿Estáis dentro? Ahora sí, estamos dentro Estamos dentro Sí Vale Pues todo listo La radio de la gallina Matadero anochecer ¿Eso qué es? ¿Cómo me pongo la habilidad del abuelo, chicos? En combinaciones Ahí al lado Esta me gusta Ah, pero por aquí no puedo ir Tío, hay un bug Que llevo sin subir de nivel Desde la primera partida No he subido de nivel Venga, me la he jugado Aumenta la regeneración de energía En un 30% Dios, me estoy dando muchos puntos, eh Estoy subiendo mucho nivel No sé por qué Lo puedo reformar Ah, mira Lo puedo reformar todo Y empezar de cero Perfecto, perfecto Está súper bien Yo he dicho por qué Yo he dicho por qué no O sea, tiene que tener una explicación de algo Vale Atrás Pues sí Yo de hecho Me estoy subiendo otra vez ahora Más características y habilidades Casi tengo el personal acá al máximo Vale Yo también Yo también Le estoy metiendo No sé Me está dejando Mira, la brutalidad la tengo de 50 Que es lo máximo Extraer sangre un poco más corto Pero la resistencia también casi al máximo Yo también, yo también Mira, tengo la brutalidad al máximo Ahora mismo La acabo de subir Vale, creo que entonces debe ser Según subas de nivel de Del árbol De cuenta Ponernos la habilidad de Creo que no tenéis habilidad de abuelo De verdad Yo sí tenía, ¿no? Vale, tengo una que reduce el 20% El consumo de energía de los ataques Así que la pongo, eh Porque eso nos ayuda a todos Vale Y yo el de Lo... Tendría que quitar los puntos El otro personaje Que vale Que ya lo sé Pero desde aquí no se puede Ahora podéis meter más puñaladas De nada Ah, pues perdón Le di a listo Disculpadme Dale a listo Fargan A la E Listo No sé que voy a cenar hoy Venga, chicos Vamos a darlo todo En esta Matadero Anochecer Chan, 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 chan Matadero Que ganas de apuñalada Oh, oh, oh De día, de día De día Este está guay, eh Mira, mira Este 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 Pero si es que no cae la sangre en su boca ¿Te has fijado? No, es que se la derrama por el Mira, mira El que corre tanto Ven para acá, fiera Tú ya no vas a ningún lado Vale, voy al generador de atrás ¿Vale? Yo le voy a cortar las tripas A este A otra cosa, mariposa Vale, pues A ver si hay suerte Y me llevo alguno por aquí abajo Antes de que suban Vale, yo aparezco fuera Así que voy a los generadores Yo también aparezco fuera Vale, tengo sangre aquí Voy pillando sangre A ver si encuentro algún nene por aquí Traviesillo Nenes Traviesillos ¿Dónde estáis? ¿Qué vegetales quieres? Vale, no encuentro No encuentro la parte de atrás He aparecido en una zona Que es la primera vez que la veo ¡Hombre! La primera la tengo por aquí Chicos, la estoy persiguiendo Vale ¡Ven guapa! Yo tengo bastante sangre ya Hay que cerrar todo bien, eh Sí Sí, yo estoy buscando Para cerrar Ahora voy full sangre ya, eh Full sangre Pues, dásela al abuelo Sí Yo full sangre todavía no Estoy buscando una señorita ¡Traviesita! Vale, no sé dónde estoy Yo tampoco Yo estoy poniendo trampas Por poner, pero Yo estoy perdidísimo ahora mismo, eh No hay broma He aparecido en un lado de la casa Que no había visto nunca Porque creo que es ese mapa distinto ¿Puede ser? Creo que van cambiando Aunque sea el mismo mapa La zona me da la sensación De ser diferentes a veces Igual me estoy equivocando, eh ¿Dónde está la niña que ya lleva un golpecito? ¿Dónde está la traviesa del lugar? Yo la busco Yo la busco Y no la encuentro Wow, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Un susto a la leche! Yo estoy en Mordor, eh O sea... Yo estoy... Yo igual ¿Dónde matan? No sé, tío Aquí hay cadáveres por todos lados No sé dónde estoy Veo a una superviviente Pero vamos Llegar a ella es... En el piso arriba Y otra tiene que estar por aquí abajo A la derechita, eh Creo que este mapa es un poco más grande Porque me da la sensación Que el sótano es gigante, eh Chico Darle de comer al abuelo Y ahora vamos Ojalá poder llegar al abuelo La verdad me encantaría Yo lo pillaré al abuelo No sé dónde le he hecho estoy Escucho un lamento Pero ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Es un mapa muy grande, eh Os lo digo Este mapa es más grande Que los que hemos jugado antes Vale, ya he conseguido llegar Ok Literalmente No sé por dónde subir Yo no sé por dónde llegar, eh Os lo digo Que lo sepáis Gente conmigo, fuera Ahí está Ahí veo a alguien Willy, creo que eres tú Hay gente conmigo delante Un tío, un chico con la camisa Con la camisa Rosa Vale, vale Intento llegar Pero es casi imposible Por aquí ha salido uno Yo me gustaría saber cómo subir, eh Antes he visto la subida Pero ahora Desconozco Me empuja, tío Es la leche esto Este juego, tío Dos, dos delante mío Dos delante mío ¿Veis la gallina en el jardín? Sí, sí Pero que Willy Vale Yo estoy por aquí No sé, no sé salir de aquí O sea, no sé salir Vale, chicos Estoy subiendo En el jardín, ¿no, Willy? Sí Es más, llevo sangre para el abuelo Ve a uno, ve a uno Ve a uno, ve a uno Soy yo ¿Qué haces aquí escondido, muchacho? Pues porque han venido por aquí Y van a volver ahora Bueno, pues los voy a llevar para allá Le había asustado un poquito Hola, guapa ¿Viene por acá? Viene por acá No, se va para otro lado Se ha metido por aquí a la izquierdita A ver si camino por esta zona Oye, guapa, estás por aquí Anda, aquí tengo a dos Voy a abrir esa puerta Voy Escucho, os escucho por ahí Aquí, van para allá de Willy Por el granero este Vale, la tengo La tengo, está aquí ¡Venga! Esa es, esa es La tenemos, la tenemos Pillarla Ah, bueno, increíble, Dios Porque quiere volver a pasar No va a poder Dos delante, dos delante Aquí delante mío Vale Voy a intentar ir para allá ¿Dónde están los nenes traviesitos? Vale, Willy puede pasar por esto Gente conmigo, gente conmigo No puedo pasar por donde has pasado tú Te veo, Willy Tengo una chica aquí encerrada Ah, que se escapa por aquí Se escapa por la puerta roja Por la puerta roja Conmigo Vale Sigue contigo Ah, bueno, va a meterse Madre mía Intento meterme yo por aquí ¡Eh! Veo a uno ¡Aquí está! Hija de su madre, vale Vamos a romper esto Para que no vuelva a hacer la misma Va para ti, va para ti, va para ti Lo sé, lo sé Pero por aquí no pasa Vale, y ahora Ya solo hay un caminito Delante mío ¿Se tira el pozo? Pues nada, para abajo Vale, vale Fargan Te rompo esto ¿El abuelo dónde está? Tiene que estar más verrugo Ah, está aquí arriba El abuelo Lo estoy viendo Pero a saber cómo se llega Está aquí arriba Encima de De la casa Le llaman Vale, creo que estoy llegando Creo que estoy llegando al abuelo Estoy llegando al abuelo Se tiró al pozo 1 ¿Me habéis dicho? Sí ¿Cómo subo aquí A donde el abuelo? A ver si lo encuentro por aquí Madre mía Pero el abuelo ¿Qué hace aquí? ¿Le va a dar una insolación? ¿No lo extraña que esté seco? Darle de beber, por favor A ver si surto y le doy de beber Y escucho algo por aquí abajo Yo le he dado mucho de beber Full Iba cargado, eh Ahí está Fíjate conmigo Veo uno ahí arriba Fargan Dime, dime ¿Puedes venir conmigo? Eh, te veo Sí Voy a intentar llegar hacia allá Yo espero que haya una subida por aquí Porque si no Me explota un testículo Es espectacular, tú La zona de aquí abajo Es tan gigante Tan gigante Puso puertas Buah, tío Esto es Este mapa es nuevo Y no, no, no No sé Es que es demasiado grande A mí me has comido mi trampa Y no me he enterado Es que solo hay una salida Que yo sepa aquí abajo Es que es increíble Veo a uno Veo a Vegetta abajo Veo a Willy por ahí No veo ni a un superviviente Y no hay pelotas de subir No las hay Acabo de ver un superviviente Vale, lleva dos Lleva dos golpes Vale, si estabas por aquí Debería salir por aquí Por algún lugar de estos Pero las notificaciones Alguien se te le da O sea, es decir Este juego tiene un problema Con las notificaciones Si me han salido Tres notificaciones de ¿Sabes? De que se han comido trampa Si no me he enterado Vale Vale Dar la habilidad Del abuelo este A ver si vemos algo Yo estoy persiguiendo Uno por aquí abajo Veo uno abajo, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está Farvan? Eh La veo a través de las paredes No hay viento la puerta de abajo, ¿no? Sé que está por debajo Te puedo decir Aquí está Se están curando Se están curando Se están curando Vale Llevan dos hachazos Los tengo los dos delante Vale, a ver si suben para arriba, tío Vamos, una muerta Y el otro está ahí Sale encima del icono del abuelo Ven aquí Os gusta mucho escapar, eh Os gusta mucho el bobedito Lo siento, señorita Vale, he visto a una, eh Y el otro está ahí al frente Viene una directa a mí Viene una directa a mí Estoy aquí, bobo ¡Eso mate! ¡Eso mate! Pulsado una por aquí, tío Se ha escapado una, tío Mírala Mira la puerta, tío De salida La he visto La he visto escaparse, tío Está aquí la madida puerta de salida Porque no estaba cerrada La puerta del coche, claro Es la de la válvula, esta, eh Te estoy viendo Te estoy viendo La válvula está abierta, eh, chicos Pueden salir por aquí Estoy vigilando la puerta Pero pueden irse, eh Hay que quitar la válvula No sé si se puede Pues esta puerta de atrás Está abierta Si queréis venir aquí a campear Mira, aquí tengo La tengo aquí La tengo aquí, la tengo aquí Se quieren escapar, chicos ¿Cuántas son? ¿Cuántas son, Fargan? ¿Cuántas son? Una, una, una Está muy tocada, muy tocada Pero se va a escapar Si no venís a la puerta Estoy intentando ir, pero hago Voy para la puerta otra vez Va muy tocada, eh La he metido muchas puñaladas, eh Yo es que no sé dónde está la puerta Así que no te puedo decir Eh, al lado del abuelo Al lado del abuelo Estoy yendo al abuelo Estoy justo en la parte de abajo Del abuelo Vale, pues Eh, pasa por ahí Exacto, por aquí Mira, ¿me ves? No Mírame, mírame Aquí está la puerta Por aquí se escapan, ¿vale? Ha venido una Y se ha intentado escapar Pero la he conseguido apuñalar Vale, le voy a dar sangre al abuelo Si es que hay como subir ahí, tío De verdad Ay, a ver Si aprendo el camino de su vida Aquí A ver, abuelo Le voy a cargar al máximo al abuelo, eh Vale, vale, cárgale, cárgale Yo ahora le doy también Muy atentos Abuelo Beba toda la sangre Que tengo 92 de sangre Es un drama, eh Este juego como asesino Vamos a ver ¿Cómo están los chavales? ¿Dónde aparecen? Oh, vale Vale Esta es la puerta de salida, eh Por aquí van a intentar venir Vale Eso que han hecho Ahí podéis quitar un fusible, creo Puedo darle de comer Puedo darle de comer al abuelo yo también, eh Veo a uno, veo a uno Eh, uno, uno, uno corriendo aquí Vale, quiere Lo mismo quiere ir a la salida Cuidado Hombre El abuelo no tiene hambre Está conmigo Ay, me empuja Es la leche de este juego, tío Es increíble Es increíble, tío El asesino Soy un... Empújame a mí Empújame a mí Empújame a mí Soy un filtrafilla ¿Lo tienes? No Se está metiendo por aquí Enfrente A ver si encuentro por aquí Vale, veo a uno Vuelve, vuelve Voy por donde granero Vale Se va a escapar ¿Está aquí conmigo, Vegetta? Me imaginaba, sí A la vuelta Está corriendo Como tarda cinco horas En meterte por aquí Pues, lógicamente Él se mete por ahí La gallina, gallina Vale, lo tengo que alimentar Al abuelo ¿Le veis? Moverse Ahora sí Le veo Solo queda ese Está conmigo ¡Le tengo! ¿Este? ¡A por él, a por él! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡No se escapa! Voy a regresar un momento ¡Vamos a tu casa ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! Ya iba para la puerta ¡Iba para la puerta! ¡Qué pesado! Ya iba para la puerta Ven para acá A la puerta Te vas a ir Tú ven a esta puerta Mira esta puerta ¡Bien hecho, bien hecho! Vale, ya le falta Una Que sabe que también Sabe que también Tienen aquí la salida ¿Eh? Porque ha intentado escapar antes Vale Voy a... Puedo alimentar al abuelo otra vez ¿Eh? Y yo también Yo también Tengo toda la sangre llena ¿Eh? ¿Ha escapado? ¿Por dónde? Por la otra Es increíble, tío Es increíble Bueno, hemos matado a tres Dos Se ha escapado a dos Se ha escapado a dos Se supone que cada vez Que abre una puerta de salida Nos lo notifican Me es imposible Fijarme Yo tampoco Yo tampoco me doy cuenta O sea, no hay huevos A enterarse, tío No lo entiendo, tío Claro, como estás tan concentrado Yendo para un lado Para otro Se te va Pero es imposible No, no, ha sido terrible Sí, sí, es complicado Es un juego un poco Como que abrumo un poquito No sé Es un poco raro Cosa le deciste Pero bueno Está bien Abrumador es la palabra Vamos a ir aprendiendo Y el próximo día Le damos un poquito más Y ya podemos Yo he seguido jugando Si quieres jugar de Víctima Ah, sí, sí No, de víctima no Yo puedo jugar un poquito más Si quieres Y vas a quedarte un poco Porque Farga se tenía que ir, ¿no? Sí A mí no me importa ser el asesino, Willy Vale, chavales Que vaya bien Sobrevivir mucho Venga, hasta luego Pero igual no nos va a costar más Siendo de tres, ¿eh? Ah, vale, vale Pues nada, nada Asesino Inocente, invítame Crear grupo O sea, creo que nos va a costar más de Que el otro O sea, es más independiente Si vas con calma Listo Pues vamos al lío Vamos al lío Oye, Willy Tú has estado No se puede decir nada Del juego Ni nada Pero el Starfield Te lo han dado No, es que no lo pedí Es que vi un gameplay Y lo vi Bueno Vi que no era mi tipo de juego No puedo decir nada Pero si necesitas info Ya te lo diré No, no Es que no me ha No es mi tipo de juego ¿Qué personaje me pillo? Yo quiero el chico este Este, este El negro Este quiero Yo ese lo he usado Ese corre un montón Y escucha Por eso, por eso Justo lo que quiero Escuchar y correr No necesito más El jugador ha pedido Intercambiar a los personajes No Madura Te he dicho que no Rechazado Se ha ido Pues adiós No te necesitamos Yo soy Sonic De verdad Vaya Otro que se ha ido Bueno, está bien que seamos dos Árbol de habilidades A ver qué Modificar Se reduce el tiempo Vale ¿Y qué otras habilidades Hacen los otros? La verdad que no lo miro Estas son las predeterminadas Creo que tienes Tienes que volver a subir Al personaje O Luego en el menú Si no Podemos sacar Al otro De hecho vamos a salir ya Porque nos ha tocado Tres de nivel 10 Sí, pero también son De nivel 10 los nuestros ¿No? Uno Uno no mato Y otro Bueno Venga, jugamos Que no Todo el mundo quiere ser Sonny Yo soy Sonny Pero igual esa es Nivel altísimo Con Pues bueno También lo seré yo También te digo Que antes he subido Al nivel 7 O 8 En las partidas Que llevamos Con el asesino ¿Sabes? Que tampoco se lo flipen Por ser nivel 10 Que dos tardes Y te ha llegado Al nivel 10 De sobra Y una tarde Sí, pero Nivel 10 No me parece Es tanto Es mucho más fácil Subir al principio ¿Sabes? No así, no así En todo el juego No sé Que tengo que hacer Como superviviente Willy Complicado De pelotas Tienes que conseguir Una ganzúa De hecho te lo explican Aquí Abrir las puertas azules Y Nada Si vas agachado Puedes pasar por los huesos ¿Ves esos huesos? Ah, no, no Los huesos Puedes pasar agachado Y no hace ruido Si le das a la E Lo spameas Hace eso Pero si le das Y llenas la barrita Hace ruido Ah, pues he hecho ruido, eh Al principio Te da un poco igual Pero está por ahí El de la mudosierra Que nos quiere matar ¿Sabes? ¿Y por qué estoy herido ya? Porque somos víctimas Estamos en un Cologados En un servicio Vale, las puertas amarillas Son por las que te voy a Que salir, imagino ¿No? Si Uy Se ha despertado el abuelo Cada vez que el abuelo Grite Que te lo avisan Ahora tienes que Quedarte quieto Me han visto Si me quedo quieto Y se me pone en el rojo Es que me ha visto No, no Eh, no sé Solo acaban de poner ruido No sé qué hace Es una habilidad Me he quedado quieto Me persigue Madre mía Usar caja de fusiles Para abrir Bueno, tú Se necesitaba una Licenciatura Para abrir esto Y yo pensaba que Me está persiguiendo uno Y uno que corre más que yo Esto es la leche Tú Madre mía Tú los de nivel 10 Creo que tiene una habilidad especial Que es Jesucristo Ostras Y porque ahora salgo Ah, porque Cuando se me acerca Me sale en color amarillo Sí Y si están parpadeando en color rojo Es que tienes en el culo Son muy buenos estos asesinos Eh, que lo sepas Lo son, lo son Yo ya estoy tocado No hay forma de curarme la vida No? Sí, hay curaciones por ahí Salud, amiga Sí, justo Pero cura bastante poco Ah, me lo estoy echando en el culo Ah, me va a curar el terro Will Fragmentos? No sé por qué estoy recogiendo fragmentos de cosas Estoy recogiendo fragmentos de huesos del suelo Sí, eso sirve pues para apuñalar al abuelo Para matar a unas gallinas Para cortar los huesos que cuelgan Y poco más No hay forma de salir En este sótano Estoy agobiando Madre mía Cuando se me escapan del sótano Yo alucino Ah, mira Una puerta abierta Esperate Perfecto Virgita ha escapado del sótano Ya está Por fin Quédate quieto que está el abuelo Ah, wow Pero que es esto, tío Pero como puede ser Me ha malado todos los que se ha visto esta gente Literalmente No sé que acaba de pasar Es que cuando tienes habilidades muy altas Pues será cualquier cosa O sea, yo que sé Cuando grita el abuelo O sea, la gente Literalmente no me he movido No he hecho nada Estaba quieto Y estaba dándole de ver al abuelo Pero yo ahora Ahora te puedo guiar Porque se ve muy bien En este modo Vale, tú tienes que salir Entonces Sí A la derecha tienes para salir Pero hay las ganzúas ¿Y dónde las consigo? Eh, mira Este mapa A ver Aquí debería haber una ganzúa Son cajitas azules Eso no Ya, ya Puedes ir de pie Sin correr Y creo que tampoco te ven Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Buah, esa zona me la conozco Paso por aquí Y voy a tardar dos horas Sin darse la vuelta Mira, mira Ahí viene Tranquilo No te preocupes Nos vemos mañana Pero no entiendo ¿Sabes? ¿Cómo ven tanto? ¿Sabes? Nada, trampa Sí, sí, sí O sea, encuentran todo perfecto Esa es la leche, tío Al pozo Al pozo te puedes tirar Nada, dos golpes Muertos Ah, este no es el pozo Esa es nivel 10 Toma Ya, pero me dicen que van maxadísimos Si dices un golpe Vaya Pues Pues muy bien Nada, es increíble O bueno Listo, queda Es increíble, tío Los estos a nivel 10 Es demencial ¿Quién queda? Y queda esta muchacha Que esta muchacha O sea, esta muchacha Era a nivel muy alto Pero el personaje era a nivel 0 Entonces tiene que hacer Todo mucho más lento Ah, mira Está pillando ahí Lo que estábamos buscando nosotros, ¿no? Ganzúas Pero tarda mucho Y le... Nivel 4, tú Son buenísimos Nosotros Piensa que a nivel 5 O sea, ya han ganado Prácticamente Y encima tendrán Todas las habilidades A nivel máximo Con todas las habilidades De la bola a nivel máximo O sea, es... Es imposible Ya, ya Pues salimos Y ya está, Willy Yo me voy a estar aquí yendo, eh, Willy Salí al menos principal Así que te dejo aquí Subiendo de niveles Para el próximo día, si quieres Vale O sea, llevo todo el rato del asesino Para subir a nivel 13 Y ahora he subido a nivel... O sea, he subido un nivel Y pico en una extra partida Que no he hecho nada Puede ser que se te haya bugueado antes, tío Porque me parece extraño Si O sea, yo de hecho Si, no Voy a mirar Una ganzúa que habrá resaltado a todas las víctimas durante 10 segundos Vale, pues Willy Te dejo, ¿vale? Vale, ok Que vaya bien Nos vemos mañana O pasa mañana Yo voy a darle un rato más Y luego quiere venir Pues le damos Vale, vale, vale Venga Hasta luego Hasta luego Chao, va a calado Pues vaya Se ha ido, Vegetta Eh, viajo un rato más Eh, voy a volver a pedir Ayer que pedí sushi Estaba bastante bueno Pero Voy a quitarme las Quedadame estas picantes ¿Puedes creer, Willy? Que le he dado Que Que para colgarte la llamada Le he dado a finalizar emisión ¿Soy tonto? ¿Qué me pasa? Bueno La costumbre Ya Me despido de todo Adiós desde El chat de Willy Eh Claro Le he dado a finalizar emisión En vez de Ah, quedas todo sin Ah, muy bien Bueno, vale Sin despedirme ni nada He dicho Adiós, Willy Bueno, has dejado claro que te ibas Has dicho adiós Me voy Venga Adiós Hasta luego Chao Chao Voy a ver que me pido, eh No me dejas pedirme lo de ayer Pero sin lo de ayer Ah, que puedo volver a seleccionar esto Vale, vale Esto y Venga Pedimos Confirmar Listo Ay En nivel 10 tenemos este personaje Pues igual sí que ha servido para subir de nivel No lo sé Luego lo veré A ver Parval de habilidades Ah, con este personaje también tengo para subir más No, no Aquí ya tenía el máximo Aquí ya tengo el máximo de puntos Qué raro, ¿no? Que te den puntos Si no te valen Ah, porque tengo 50 No sé, no sé muy bien por qué es No sé cómo va Listo Suficiente Me he pedido He pedido sushi He pedido Me da para un par de partidas, creo Me he pedido Eviten puramaki Que son así los rolls estos de gamba Me he pedido Como nigiris así Que es arroz Y encima Como una El trozo de lo que te pidas Yo he pedido de salmón Flambeado Y he pedido Un axedemame Que son las habas estas Como las judías estas verdes Picantes Aunque ayer me sentaron un poco mal Las judías picantes Pero bueno ¿Hoy coméis los de sodano? No lo sé Igual os tiro algo Si nos escapamos ahora Igual os tiro algo Darnos la vaina De la dame No sé yo Creo que no Creo que no os lo merecéis Creo que no Goldfit Ostras Recordadme que publique De hecho voy a programar El de Goldfit de hoy Para que no se me olvide A ver Vale Lo voy a programar para hoy Lo voy a programar para hoy Goldfit Listo 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 Bueno Igual no es el momento Ahora Recordadme lo luego ¿Vale? Para programarlo Cuando acabemos el directo Vale Vamos allá ¿Ganzúas no hay aquí o qué? Madre mía Tú ¿No me han tocado Ganzúas? ¿Qué haces luego? ¿Vale? Vale Voy a llevarme esto Si no os importa Me voy Vale No me traerás aquí Bobo Vale No sé si me estén matando Mientras que está haciendo la animación ¿Eh? Efectivamente Me estaban matando Mientras estaba haciendo la animación Vale 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 Aquí Me ha roto la esta Y no tendría que haberseme roto Pero bueno ¿Ya han ejecutado a uno? Madre mía Pues estamos bien Si muertes a alguien tan rápido Se te lía ¿Vale? Vale Pues vaya Yo la verdad Que luego nunca sé Dónde estoy ¿Eh? Me acabo la leche ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, alguien ha abierto esta puerta No lo puedo creer Vale, voy a hacer un sprint Me acabo de entrar con el espacio, corres Madre mía, que huida tú No lo puedo creer Madre mía, casi hago la del bobo, tío Casi hago la del bobo Casi hago la del bobo, tío Que huida más regalada Literalmente no hemos hecho nada No hemos hecho nada, mira Nos hemos escapado todos Nos hemos escapado todos, macho Todos, 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 eh Bueno, ha habido uno que le ha Lle ha pisado el cuello además de empezar Pero bueno, muy bien Es que está difícil, eh El tema del movimiento Vamos a no darle a omitir Que si no, como que parece que... Continúa Como que no guarda No guarda Hoy coméis Eh, puede ser Puede ser que comáis, eh Puede ser, mira Si ganamos este también Yo creo que podéis comer hoy ¿Qué os puedo enviar? Bordes de pizza Cáscara de queso Qué guay, eh Los micrófonos Venga, crack ¿Pero qué hace cambiándolo? Si soy nivel 10 Se ha ido Venga Hasta luego, crack Ay Pero ¿Quién está hablando? Que te calles No sé si me escuchan hablar, ¿no? No me hubiese dicho algo Vale, a ver Estamos uno de mi equipo De nivel... El otro equipo hay uno De nivel 10 Que escucha Y es Dios Literalmente ¿Quién más? Otro del equipo Bueno, hay un nivel 9 Que también es Dios Y un nivel 1 Y en mi equipo tengo un nivel 5 Y un nivel 1 Bueno Pues nada Muestra tus combinaciones Pero ¿Qué es esto? Parece la clase del Call of Duty Nada, tengo esto elegido Que marca las ganzúas al inicio Cuando coge un objeto Me dice dónde va Quitar trampas Sin usar fragmentos de hueso Porque tengo esto yo Ah, no, no lo tengo puesto Vale Eh... Ganzúas Nivel de puerta Está bastante bien Venga Listo Pero ¿Quién está Estillando, tío? El tío este Pero no El micrófono No se lo escucho En la partida Tío, los niños Que se pelean Con sus madres Tío Y tienen Es terrible De verdad Silencial Es que siempre Niño guiri Chillando En el salón Y cosas raras De verdad Eso Y luego Típico micrófono De alguien que habla español Y su madre Y su madre Diciéndole que deje de jugar Y que ponga la mesa Ah, bueno Yo contra tres Ahí es la matanta de Texas ¿Sí, verdad? Yo creo que también Oye, se escucha el perro También aquí Yo creo que son Creo que son hermanos A ver Uno juega en Play Y otro en Xbox Yo creo que sí, ¿eh? Creo que son hermanos Es que no lo veis Pero Creo que son hermanos Los dos hablan Y se escucha el mismo perro En los dos micrófonos No va mi micrófono Para variar Hola, ¿me escuchas? Crack Ah, sí Sí, sí me escuchan Hello Ah, qué bien Nivel cero Me encanta Nivel cero en mi equipo Entra y sale Claro que son hermanos Son de la familia Bien tirada esa, ¿eh, Luis? Mucha gracia Sí me escucha Hello Everyone Igual no, ¿eh? Se necesita Leatherface Se ha ido otro Esta partida Estaba destinada Al fracaso, tío Pues yo no me voy De esta partida Yo no me voy De esta partida Hello 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 No se enfadan, ¿eh? No mames No mames Ellos son... ¿Saben ustedes siblings? Yes, we're teammates ¿Has visto? ¿Has visto? Ready up No, ready up my brother My brown brother Ok, ok Good luck ¿Has visto? Has dicho que sí, ¿eh? ¿Eran mexicanos o no? Yo creo que no Porque, es decir Me parece con gente Que está en mi región Y entiendo que me parece Gente de Europa Pero es verdad Que no parecen ingleses, ¿eh? No pesados, tío Tengo la armónica, tío Terrible micrófono, tío Es que Jugador de consola Micrófono abierto Eh, pero son Son mexicanos, ¿no? Son gringos Gringo mexicano No sé, ¿eh? Tengo mis dudas Bueno, esta es la última partida, chicos Si la ganamos Tenáis Si no Tiene copyright Mira, como me revienten En el directo Por esos bobos Se creen que soy mexicano Ya, son muy faltones Pero bueno Es eso O se piensa que soy italiano También Eso también En Estados Unidos En Los Ángeles Me lo decían mucho Ah, italiano Me decían No, soy de Europa Sí, italiano Sí, italiano Yo soy español Y decían Vale Y digo No, pero De Europa Y dicen Ah, italiano Sí Sí, por favor Por favor Claro que sí Al lado Bueno, en realidad sí, ¿eh? Voy a meter otra gantúa Vamos a confiar en que no me van a cuchillar por la espalda No, 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 no Gracias. Me están persiguiendo, ¿no? Hay algunos que yo no sé por qué Ese, concretamente, siempre me pilla, tío Yo ni he encontrado mis huellas Vale 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 Me están pillando Qué susto me ha dado, tío Hey, ¿qué es esto? No 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 Vale Vale, voy a mirar aquí un momento Soy tonto, tío Es que me están llamando por teléfono, tío Es que necesito un hueso Muy random, tío Necesito un cuchillo, tío Necesito un cuchillo, tío No hay cuchillos Mi único plan es hacerlo tal cual Si me han pillado, me han pillado Y yo creo que ya me escapé, ¿no? No Es que no le notifica, tío Yo antes he jugado con ese personaje Durante una hora o dos Y no notifica que te has escapado No lo notifica Por eso Por eso no le notifica que he visto una trampa Solo queda esta chica Creo que le da igual la vida, ¿eh? Dice voy a correr y listo Lo está haciendo bien porque Tiene la habilidad De que puede tanquear Los golpes ¿Ves? Y ya está, ¿no? Adelante Es absurdo, tío Que corran tan difícil Te pongan en línea recta Ya están enfadados Giggis, Giggis 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 Wellplay Wellplay, my friend Ah, que amigable Mira, justo me llaman Chico, nos vemos mañana Venga, pasarlo bien